Inició la guerra Ok, ok, si quieres regalar los juegos Y también los conflictos Necesitamos concentrarnos un poquito más, corazón En verdad, tienes que ponerle garra y no te veo la guerrera que estoy buscando Espero competencia y competencia Espero competencia y competencia Hoy La competencia llega con circuitos más extremos Con pruebas más exigentes Además Ellos cayeron en La trampa E.E. Pre-temporada Buena noche Bienvenidos al Real y la Juvenil Más cintos deseados En la historia de la televisión peruana Esto Es Guerra Soy una campana y el fin de semana se deja ver Vestida de traje, que rubia salvaje, linda su piel Si Dios puso una manzana fue para morder ¡Epa! Ay Dios Te dejo agachaditas al amanecer ¡Muchachos! Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Tu y todo el día A bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita ¡Qué rico! Así empezamos Empezamos el programa de hoy Mi querida Bienvenido, hola, partner Amigo y rival Ay, ay, ay Porque ayer ganamos los leones Y estamos con la energía al máximo Eso es la pretemporada de esto es guerra Y estamos trabajando en duplas O sea, la competencia está mucho más difícil A veces se gana, a veces se pierde Pero diría las cobras Vamos a demostrar lo que somos Y que vamos a ganar el día de hoy Nada más Ok, vamos Por favor Caramba Vamos con el primer juego Empezamos así de arranque Esto es la escalada ¡La escalada! ¡Vamos! ¡Empezamos! Desde las instalaciones de la String Park La pretemporada de esto es guerra Cobras frente a leones Y vamos a empezar los juegos Facundo y Jimena Frente a Patricio Parodi Y diez amines ¿Están listos? Vamos a empezar los juegos Pasamos de tres Dos Uno ¡Vamos! Flavia Laos Y Jimena Montenegro Empiezan a subir Se cruzan Aquí va Flavia Que más chiquitita de pie ¡Vamos! Va Flavia adelante Aquí viene Jimena Montenegro Espera Facundo Y Patricio Viene Flavia Laos Casi, casi igualita Jimena Intenta reducir la ventaja Ya están prácticamente arriba Flavia Flavia Y Jimena Montenegro Siguen subiendo Aquí se estrecha El ascenso Ya tiene el asiento Flavia Y viene Jimena Montenegro Y comienza a bajar de inmediato Flavia Ahí está Flavia Jimena Montenegro Eso Vamos Vamos Jimena Aquí está Jimena Montenegro Vamos Flavia Vamos bien Vamos, vamos, vamos No te detengas No te detengas Flavia espera a Patricio Para hoy Esto fue Cuatro Vamos Jimena Vamos muy bien Flavia Vamos Que ya está cerquita Jimena No te quedes No te quedes Estamos bien Vamos Flavia adelante Con la cinta para entregársela El pato El pato espera El pato golpea la colchoneta Listo Vamos Jimena Se robó Jimena Ahora viene la cinta En manos de Flavia Para amarrarla Vamos Ahí tenemos para ganar tiempo Jimena Vamos, vamos El juez Michel Atenta No amarró Aquí aprovecha Jimena Jimena va a amarrar Se demora Flavia Que pano sale Patricio Vamos pato Pato está muy bien Eso es Así tiene que ser Vamos Ya le agarraste la maña Vamos, vamos, vamos Nadie te para Pato Nadie te para Patricio para allá Delante Vamos Facu Patricio delante Cuidado que te alcanzan Cuidado que te alcanzan No pierdas el ritmo Vamos, vamos Ya tiene la cinta Patricio Ya la tienes Tiene el guacho Vamos guacho Vamos guacho No hay mucha la ventaja Vamos Ahí está cerquita el guacho Delante Patricio Vuelo de veloces Patricio Y el guacho Patricio Patricio Recuerda lo que dijiste Antes de empezar El guacho pegadito Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Va Patricio Se comió un piso Patricio Y aquí viene el guacho Vamos guacho Patu te alcanza Vamos No te dejes No te dejes El guacho Patricio Aquí se cruzan Ya está Tiene morra Tiene morra Vamos corra Patricio El guacho El guacho Tocó Ahora viene por Las tuerjitas Vamos vamos Tranquilos Tranquilos Vamos a ver Quien termina primero Buen ritmo Del equipo De los leones Aquí quieren reaccionar Jimena Y el guacho Patricio Sin Flavia Vamos Se los tenemos Adelante los leones Vamos adelante Flavia Vamos bien Vamos bien Vamos bien Concéndale por favor El guacho va a terminar El guacho va a esperar a Jimena Aquí está el guacho Terminando Está pasando Pato Vamos 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 no pierdas El guacho terminando El guacho terminó La espera a Jimena La espera a Jimena La espera a Jimena La espera a Jimena Patricio avanza Está bien Flavia Están parejos Están parejos Sigan que están bien Están bien Está bien Sigan Sigan Vamos 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 Ya está Lole Lole Todavía le falta Todavía le falta Lole Eso es Eso es Lole 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 Ese es mi equipo Ese es mi equipo Hey Hey Yo creo que Esa es la repetición Miren como lo están haciendo Yo creo que definitivamente Empezaron muy parejos Estos juegos Y de ahí obviamente No dejan de ser complicados Sobre todo para los muchachos Que son nuevos Claro 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 que si De hecho es complicado Y al comienzo Estaban bastante parejos Pero de ahí Vamos Cobra Hay que practicar un poco más De repente hay que venir un poco más temprano Y practicar este tipo de juegos Vamos con el siguiente enfrentamiento Siguiente dupla Está conformada por Mario Iribarren Y Pierina Versus Mario Hart Y Jessamine Vamos Jessamine A la cuenta de Mr. G Vistas Tres Dos Uno Vamos Jessamine Jessamine Frente a Fierina Aquí va Jessamine Tienes que ser más rápida Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Allí va la Chinita Se cruza Con Jessamine Jessamine No te quedes Vamos Aquí va Fierina Vamos Chinita Espera Para el equipo De la Cobra Mario Iribarren Espera Vamos adelante Cobras Aquí va Fierina Buong adelante Jessamine Más rapidez Más rapidez Tú puedes Tú puedes Más adelante Chinita Meña ventaja Para la Chinita Pierina Ya tiene la cinta Allí va a llegar Jessamine Apúrate Oye Pierina Buong adelante Viene contra Pierina Para el equipo Vamos adelante Aquí va Chinita Igual Chinita No le bajes La revolución A China 1 a 0 Están ganando Los leones Oportunidad de espante Para las Cobras Mientras más Sin miedo Se va mejor Para nosotros Segura A ti misma Vamos Vamos avanzando Adelante Jessamine Eres una leona Vamos 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 Le está llevando Como dos pisos Pero tranquila Igual Vamos Vamos avanzando Vamos Tiene que terminar Le falta un piso Le falta el último piso Aquí aprovecha Jessamine Pierina Segunda Arriba Allí va Pierina Vamos Vamos Jessamine Ya está llegando No falta nada Vamos Está esperando Mario Nibarri Tiene que amarrar La cinta Y va Jessamine Viene con todo Jessamine Amarra Pierina Amarró Campana Y sale Mario Nibarri Bien Pierina Vamos Mario Mario es un caballero Y la va a dejar pasar A Jessamine No No la deja pasar Esta es una competencia Y se acabó Exactamente Es una competencia Mi querido Vamos 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 A sacarla Va con todo Mario Nibarri Ahí está Ahí está Y viene Mario Nibarri Ahí está Un pelín no quiero ver Caramba Vamos Vamos Nibarri Vamos Mario Nibarri Mario Nibarri Mario Nibarri Los Marios en fresa Me encanta la manera En que gatee a Mario Nibarri A ti también Pero no es más rápido Que loco Mario Increíble Mario Nibarri Mario Nibarri Por favor Mario Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Vamos Para la cobra Mario Nibarri Sacó buena ventaja Va por la pista En este momento Mario Nibarri Mario Nibarri Adelante Va con todo Mario Nibarri Mario Vamos Vamos Estamos en la última hora De esta guerra En el Street Park Y las hacen súper bien Caramba Aquí viene Mario Nibarri Aquí viene Mario Nibarri Para descontar Adelante Mario Nibarri Mario Nibarri Mario Nibarri Ya está Mario Nibarri Ya está Vamos Vamos Ya la tienes Ya la tienes Es un poquito más rápido Vamos Métele más punche Métele más punche Con la tuerquita Y esta piedrita Vamos Vamos Y elante Y elante Y elante Con la tuerquita Mario Nibarri Y Pierina Mario Ahora sí Ahora sí Ya Vamos 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 Pierina Pierina Vamos Eso Vamos Muy bien Muy bien Mario no pares Vamos Mario Nibarri Mario Nibarri Y esa Y esa Y creo que eso es lo tuyo Vamos Eso es Muy bien Muy Muy bien Y esa Y esa Y Mario Jalco Excelente Vamos Tan mariquísimo Tuerca Con su tuerquita Aquí está Mario Nibarri Aquí está Bien Yésame Bien Estábamos adelante Cobra ¿Qué pasó? ¿Qué tal Volteada De tortilla ¿Qué tal Volteada De tortilla Me encanta Me encanta Miren 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 el estilo Es ahí Donde uno Uno no se debe De confiar A mayor A mayor Distancia A mayor Ventaja Hay que aprovecharlo Al máximo Yésame Si se puede Si se puede En este turno Empiezan los hombres Me dicen que en este turno Empiezan los hombres Muchachas Vamos con Nicola Y Luciana Versus Brenda Y Duilio Nicola Y Duilio Inician los juegos A la voz De tres Dos Uno Vamos Vamos Duilio Vamos Duilio Vamos Duilio Vamos 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 Ahí está Tú misma Nicola y Duilio Se han encontrado Bravos Aquí va con todo Duilio Y Nicola Se cruza No te confíes No te confíes Vamos Están igualitos Están muy parejos La cosa es la pareja Vamos Nicola Tú puedes Vamos Duilio Van a llegar prácticamente Duilio Vas primero Vamos Pero no te fíes Vamos Eso es Vamos Aquí va Duilio Saca la cinta Ya la tienes Aquí va Nicola Intentando reducir La ventaja Todavía faltan las chicas Atención que adelante Está Duilio Nicola Esa es Duilio Vamos Nicola 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 Seguimos parejo Seguimos parejo Nada de parejo Edi Mira cómo está Es un piso nomás Por favor Ana Karina Dos Dos No 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 Dos Dos Nasi tres Nasi tres Vamos Espera un ratito Vamos Nicola Vamos Nicola Ya 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 Y aquí va La garotinha Brenda Un caballero Esa es Brenda Esa es Vamos la tiene fácil Pero no te fíes Vamos Después te explico Aquí va Apresurate Nicola Si no me puede salir la muchacha No puede salir No evoluciona Y aquí sale Luciana Adelante Brenda Vamos Luciana Comienza la imagilidad Y viene Lucianita Contro Brenda Carvalho Aquí va Vamos Lucianita Para el equipo De dos leones Que hacen la ventaja En este juego Aquí va Brenda Carvalho Vamos Luciana Luciana intenta acercarse Pero Brenda No pierdas la vida Vamos Aquí está Brenda Carvalho Va a tomar su cinta Brenda Carvalho Atención Brenda no te quedes Vamos Aquí va Brenda Regresando Luciana Va por la cinta Brenda está Con furia Brenda con todo Delante Aquí va Brenda Vamos Luciana Vamos vamos Tienes que sacar más ventaja Porque lo que viene después Tienes que tener bastante tiempo Vamos Vamos No podemos perder esta noche Saca ventaja Brenda no te quedes No te píes Vamos Vamos Luciana Brenda se está cansando Brenda se está cansando La tenemos Brenda no te canses No te canses Vamos Vamos Lucianita Brenda más rápido Lucianita bonita Vamos Aquí está Ya 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 empiezo Empiezo Vamos Vamos Tranquilo 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 Eso es Eso es Eso es Muy bien Muy bien Luciana Vamos Luciana Llega Luciana Muy cansada Duilio Y Brenda Y Duilio Adelante Los leones Y por hacia cerca Brenda rapidito Brenda posee tu arquita Brenda va a terminar Vamos Luciana Luciana Vamos No pares No pares Brenda con todo Brenda Ya está Ya está Duilio Vamos Nicola Pero los leones Están firmes Brenda con todo Brenda va Duilio Atención Va a mostrar la sonrisa De Guasol Vamos Vamos No te queden No te confía Espera Duilio Apúrate Va a sacar La tuerquita Apúrate Ya Ya Sacaron El malero Duilio Y Brenda Los leones Vamos Los leones Leones Eso es mi equipo Caracho Que vengan por acá Las cobras Por favor Muchachos Muchachos Vengan por aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó Mi querido Mario? Vengan por aquí Mario ¿Qué es lo que está pasando? No está pasando nada De la primera prueba del día A veces se gana A veces se pierde Estamos calentando Aparentemente las tuercas A veces no giran A veces sí Es algo circunstancial No lo podemos controlar Pero es la primera pérdida todavía No canta victoria Estamos comenzando recién Bueno Eric A veces se pierde A veces se gana Mi querida Ana Karina Los muchachos dicen Que no hay ningún problema Aquí con el juego Eric Todo está bien Pero tú los vas a ordenar ¿Qué cosa? Yo pensé que de repente Algo sucedía ¿No? Pero creo que todo está Todo está perfecto Dos minutos, media hora Un corte de conversión El productor ¿Qué onda? Bueno, seguimos Seguimos con el juego ¿Qué se puede hacer? Vamos con la siguiente dupla Vamos Cobra Por favor Póngase las pilas Muchachos Póngase las pilas Corina y Pato Versus Melisa y Lucas Y dos, tres, dos, uno Vamos Pato Lucas, eso es Esa es la rapidez Que tenemos que ver Eso Sigue Vamos Pato El Pato Quillones Y el Pato Lucas Perfecto, eso Vamos Vamos León y Cobra Vamos, vamos Vamos Pato Lucas Adelante Excelente, no te canses No te canses Vamos Pato Arriba te espera Milet El circuito es exigente Aquí va con todo Ya Pato Piense en ella, por favor De la misma manera Vamos Lucas adelante No te canses No te canses Que te alcanzan Vamos Va con todo El Pato Lucas Vamos 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 No pierdas ritmo Va con solo Lucas Lucas Así se hace Así se hace Melisa Igualita Igualita la técnica Vamos Espera Melisa Lucas con todo Tiene que amarrar la cinta Y luego entra El toque de campana Para que Melisa Salga con todo Ya está, ya está Apúrate Apúrate Vamos Ya me están dando Cóliga a tu muchacha Ya Vamos Vamos Cobra No podemos perder Así tan fácilmente Aquí viene la diosa Melisa Vamos Melisa Hasta el final Hasta el final Va Melisa con todo Va a terminar El Pato Quiñones Y va a amarra su cinta Y espera Corina arriba de Neida Vamos Melisa Está sola Está sola Pero no te desvíes Vamos Aquí me parece lo mismo No, no te desvíes No tomó noche Va a cantar Melisa No sé que parece que sí Tomó noche Ahí está Melisa La diosa La única Melisa Ahí espera La princesa Vamos Melisa Está jugando sola Eso se trata Aquí va Melisa Con unas letras Corina arriba de Neida Intenta reducir la ventaja De Melisa Y ahí va Corina Adelante Melisa Vamos Hay que reducir esa ventaja Melisa Para el equipo Vamos Corina No pare Corina Los leones Va con todo Melisa Vamos Melisa Ya la hicimos Ya la hicimos Vamos Es una importante ventaja Pero la turquita es la cosa Aquí va Melisa Y va a tomar su cinta Corina Vamos Corina Vamos Corina Igual apúrate Va Melisa No se adelante Corina está golecionada Terminó ayer Con un golpe Vamos Melisa No te canses No te canses Melisa No hay nada dicho todavía Todavía sigue la competencia Vamos Corina No hay nada dicho Y ahora viene con la turquita Vamos Cobra Lucas Y Melisa Melisa es especialista En este juego también Aquí va Lucas Ahí está Perfecto Lo hace con tranquilidad Empieza a desesperarme Mi terri Tranquilo Erick Por favor Soy un poquito picón No te creo Me está dando cólera Aquí va con todo Melisa Va a llegar Corina Lucas te toma su tiempo Aquí está Lucas Como inspirándose Para bailar un tango Vamos La tienen La tienen La tienen Siga 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 Melisa Melisa No te quedes No te quedes Vamos 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 Si la haces Si la haces Tranquila 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 Que si la haces Si la haces La diosa Un poco más rápido No más Vamos Pobre Y el punto de los leones Va Melisa Más rápido Más rápido Más rápido Vamos Patisa Quiere este punto Lucas también Va Melisa Ahí está el cierre Saca del madero Los leones ¡Ey! ¡Ey! Ahí vamos leones 4-0 Por favor Arrancamos ganando Para variar Para variar Vamos Ahorita 4-0 Así es Con cachita Con cachita Es la cosa Con cachita 15 puntazos A ver 15 puntos Para el equipo De los leones A ver Algo pasó Con Luciana Critó Criticó Fuertemente A Yesami Por su competencia Vamos a ver el video Estoy asado Estoy asado Tienes que ponerle Garra Y no te veo La guerrera Que estoy buscando No te veo La guerrera Que estoy buscando Mario Y Oscar Toma la iniciativa Atención Vamos Luciana Con todo Tiene la cola Luciana Vamos Tiene el sentido Adelante Con fuerza Cierra Está subiendo Luciana Luciana Vamos 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 Cobra ¿Cuál es tu punto de vista Sobre la competencia De Yesami? Bueno La verdad Preferiría no opinar Sentí que Que estuvo ahí Media Media dejada Sentí que Que estuvo ahí Media Media dejada Que si quiere Me avisa Y venimos A ensayar juntas De hecho Sentí que Se me vencieron Un poco Los brazos Con los troncos Me puse muy nerviosa Yo creo que Eso jugó En contra ¿En ayer ahora Que Yesami te ganara? Ah ya pues Un jueguito de preguntas Cualquier cosa pasa Los nervios son Claro ya Para que se lleve Un puntito Propio consuelo Propio consuelo Bueno Aquí estamos ya Con Yesami Y con mi querida Luciana Según vemos el video Aparentemente Luciana Minimiza La participación De Yesami En la competencia En esta Pre-temporada Esto es guerra Siempre Usted sigue pensando Eso Sigue pensando De que quizá Yesami No tiene el nivel Para competir En esto es guerra No, no digo Que no tiene el nivel Sino que ayer Lo que me preguntaron Fue si pensaba Que estaba Que sí Que me parecía Que había competido Abajo No la minimicé Simplemente Dime opinión Sobre lo que había visto Yesami ¿Qué tienes que decir Al respecto? O sea Porque ayer De hecho No ha sido un buen día Para ti De repente No ha habido La suficiente preparación O de repente Muchos nervios También de por medio A ver Explica un poquito Qué pasó Porque ahora Se ha empezado Muchísimo mejor Entonces ya O sea Los nervios Ya se están yendo Tan bien Sí Es verdad Ayer empecé Súper nerviosa Y eso me jugó En contra Realmente Fue mi primer día Y bueno No me fue tan bien Que digamos Pero hoy Sí le metí Mucho más punche Dejé a los nervios Afuera Y espero seguir igual Dándole lo mejor A mi equipo Y la verdad Que soy muy contenta Con mi dupla Que es Mario Que me apoya un montón Y bueno Respecto a lo que dijo De que El premio Consuelo Fue el que gané En cultura Yo creo que una miss Y no solo cara bonita Sino también inteligencia Bueno seguimos ahora En competencia Vamos con el siguiente juego Esperemos pues que La cosa mejore ¿No? Al menos Leona todavía creo Que un poquito le falta Tal vez tiene que practicar Un poco más Así es Pero vamos con el siguiente juego Señores Este juego es Fuerzas opuestas Y nos encontramos ya Con Facundo y Jimena Versus Patricio Y Flavia Cuando quiera Mr. G Vamos ¿Listos? Empezamos Tres Dos Uno ¡Va! Vamos Flavia Vamos Flavia ¡Vamos Flavia! ¡Junto Pacuto! Rapidito nomás La Cobra ¡Ay, ay, ay! ¡Cosa rápida! Vamos chicos Vamos chicos No se queden Recién estamos empezando Vamos Que se vaya listando Nicola y Luciana Versus Brenda y Duilio Correcto Agradecemos a Curver Especialistas en servicios de catering Visita su página web www.gourmetfilm.com O su teléfono 9940905017 Gracias Gourmet Film ¿Listos? Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos Leones! ¡Vamos! ¡Vamos Leones! ¡Vamos Cobra! ¡Saquen esa fuerza de León! ¡Vamos! Nicola y Luciana Frente a Duilio ¡Vamos, vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dos al mismo tiempo! ¡Vamos! Y los dos con mucha fuerza ¡Los dos con mucha ganas! Aquí están Nunca imposible de poder ganarlo ¡Vamos Nicola! Intentando avanzar Nicola pone la suya Luciana también Reacciona Duilio La quiere también prenda Nicola ¡Vamos Cobra! Nicola quiere Duilio Ahora comienza a darle duro ¡Lister Lee! ¡La cosa está reñida! ¡Claro que sí! ¡Esto es el punto bueno! ¡Vamos! ¡Esto es buenísimo! ¡No se muevan de ahí! ¡Atención! Se han quedado paralizados los muchachos ahí Duilio con una reacción No avanzamos ni para la izquierda ni para la derecha Cuidado, cuidado no se acerquen mucho ¡Atención! Aquí viene Nicola en un segundo aire ¡Vamos Nicola! ¡Vamos Nicola! ¡No pierdan la fuerza! ¡Vamos! 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 Comienza a cantar Uno, dos ¡Uno, dos! Uno, dos ¡Ahí está! Duilio también ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahora sí la hacen! ¡Vamos! ¡Avanza Nicola! ¡Concéntrense! ¡Vamos Lucianita! ¡Vamos Luciana! ¡No puedes marcar la diferencia Luciana! ¡Vamos! ¡A mí me está en la mente! ¡Vamos! ¡Nicola casi pierde el paso! ¡Ya vamos avanzando! Ahora quiere también Duilio ¡Atención que estamos cerca de la campana! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Les pegan con todo! ¡Luciana y Nicola por China! ¡Vamos! ¡Vamos Nicola! ¡Vamos Nicola! ¡Vamos chicos! ¡Plántate! ¡Plántate dos segundos de respiro! ¡Ahí tiene tu respiro! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Tomando un segundo aire con todo Nicola! ¡Vamos Luciana! ¡Tú marca la diferencia! ¡Empuja! ¡Viene con todo! ¡Vino! ¡Ana Karina y Eric! ¡Les pregunto! ¡Y cómo es que te juego! ¡Vamos Leone! ¡No se queden! ¡Sí la hacen! ¡Vamos a lanzar! ¡Veinte segundos más! ¡Vamos a poner veinte segundos! ¡Vinte segundos más! ¡No podemos seguir empatados! ¡Vamos muchachos! ¡Aquí viene con todo Nicola! ¡Quince! ¡Catorce! ¡Trece! ¡Doce! ¡Once! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Vamos Winderle! ¡Vamos Winderle! ¡Cómo está este juego! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Decía Eric ¡Cómo está este juego! ¡Espectacular! ¡Hasta yo me cansé! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Yo solo de mirar ya me agoté! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Corina y Pato! ¡Prepárense chicos! ¡Mi respeto! ¡Vesus Paloma y Coco! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ahora! ¿Quién se enfrenta mi querida Ana Karina? ¿Se enfrentan? ¡Corina y Pato! ¡Vesus Paloma y Coco! ¡Ya chicos! ¡Esta la tienda! ¡Ya estamos casi preparados! ¡Para seguir con la competencia! Este juego es bien duro ¿no? Es un juego bastante complicado ¡Listos! ¡Tres! ¡Listos! ¡Uno! ¡Va! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos Pato! ¡Vamos Patito! ¡Vamos! ¡Con mucha fuerza! ¡Corina y el Pato! ¡Frente a Paloma y Coco! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos Cobras! ¡Empieza a avanzar! ¡Eso es! ¡La Cobras al ritmo de Corina arriba de Neida! ¡Chicos ustedes pueden! ¡Vamos Cobras! ¡Allí va Corina! ¡Vamos sacando la diferencia! ¡Pero falta un empujoncito más! ¡Un empujoncito más muchachos! ¡De por el todo Coco! ¡Concéntrense! ¡Vamos! ¡El Pato que ya les sabían! ¡Empujando! ¡Con buen ritmo! ¡Marca Corina! ¡Vamos Cobras! ¡Paloma! ¡De marca Coco! ¡Aquí van! ¡Vamos Piarina! ¡Lodón! 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 ¡Chicos no! ¡Vamos! ¡No retrocedan! ¡Vamos! ¡Ya los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡En cuestión de unos cuantos segundos muchachos! ¡No! ¡No se rica! ¡Vamos Cobras! ¡Aquí va con todo! ¡Corina! ¡Corina hace un esfuerzo supremo! ¡Reacciona Paloma! ¡Dios mío! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡Mira hacia adelante! ¡Vamos! ¡Qué brano está este juego Dios mío! ¡Cómo está este juego Viteri! ¡Espectacular! ¡Me muero! ¡Va con todo! ¡Ahora el guacho da instrucciones! ¡El guacho es coach! ¡Atención! ¡Ya me dio hasta sed este juego! ¡Y el Cora con todo! Corina arriba de la edad y el pato tiene un ventaja. ¡Allí va Corina! ¡Me da un sed! ¡Hambre! ¡Corina con todo! ¡Y Coco reacciona a Punta Paloma! ¡Reacciona! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Tómate aquí! ¡Tómate! ¡Tú dos segunditos! ¡Vamos muchachos! ¡Ahí lo tenemos plantado! ¡Y Cora con las instrucciones! ¡Vamos! ¡A la voz de tres muchachos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Resalimos con fuerza! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Cora! ¡Vamos! ¡No lo han perdido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sí se nota! ¡Aquí está con todo! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡Patinúe Coco! ¡Patinúe Cora! ¡Vamos! ¡Coco y Paloma! ¡Vamos muchachos! ¡Atención! ¡Viene Corina! ¡Utiliza otro estilo! ¡Aquí va Corina! ¡Ahora de pala! Corina tira de la llanta ¡Pero reacciona! ¡Paloma! ¡Bueno! ¡No puedes agarrar la soga! ¡Mr. Lee! ¡Mr. Lee! ¡Una vez más! ¡Vamos a poner un cronómetro de 20 segundos! Al parecer esto sigue empatado ¡Correcto! ¡Está corriendo el tiempo! ¡20 segundos! ¡No se puede agarrar la soga! ¡Esta regla básica! ¡Vamos muchachos! ¡Nos quedan 10 segundos! ¡Cobras! ¡Aún podemos ganar el juego! ¡8! ¡Falta muy poco! ¡Está todo equiparado! ¡No los quiero presionar! ¡Pero faltan 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Toco! Este juego ha terminado y efectivamente el juego lo ganaron ¡Las Cobras! ¡Bien, muchachos! ¡Muy bien! Así me gusta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espectacular Si no hay campana, ¿por qué lo ganan las Cobras? ¡Ganó Facundo! Sí, porque la primera dupla ganó Facundo Así es La primera rueda la ganó Facundo ¡10 puntas! Ellos no se lo esperaban Fueron intervenidos en plena calle Migraciones estaba tras sus pasos Maloma y Facundo cayeron ¡Cállate a la boca! ¡Cállate a la boca! ¡Cállate a la boca! ¡Cállate a la boca! ¡Cállate a la trampa! Más adelante no se puede perder la cámara indiscreta que la han hecho a Facundo y a Paloma Ha sido demasiado gracioso Disculpen, ¿eh? Pobrecito, pobrecito Vamos a ver También más adelante viene mi querido Damián y el Toyo para contaros los pormenores de esta cámara indiscreta Cuando era de cámara indiscreta no podía faltar Damián y el Toyo Mario Hart y Jessamine Vamos cuenta Mr. G ¿Listos? Empezamos 3, 2, 1 ¡Va! Y así empieza esta prueba Cobras y Leones por los puntos ¡Vamos, Leones! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, Jessamine! ¡Ya ganaste una! ¡Ya tenemos que seguir con el mismo ritmo! ¡Vamos todas! ¡Vamos avanzando! Luciana toma la delantera ¡Vamos, Lucianita! Aquí viene la Jessamine Luciana púster adelante con la cinta entre los dientes ¡Aquí va! ¡Vamos, Luciana! ¡Vamos, Lucianita! ¡Vamos a meterle puche! ¡Más rapidez! ¡Más rapidez! ¡Tú puedes! Luciana ¡Vamos con toda Luciana! ¡Adelante Luciana púster! ¡Va con toda Luciana para el equipo de la Cobra! Luciana, llegamos Llevamos una buena ventaja pero no hay que confiarnos Seguimos, seguimos adelante ¡Vamos, Luciana! Luciana púster Y aquí viene Jessamine ¡Luciana púster! ¡Te estás quedando! ¡En la primera ubicación! ¡Vamos, Jessamine! ¡Vamos, Jessamine! ¡No puede ser tan lento! ¡Viene con toda Luciana! ¡Aquí va Luciana púster! ¡Vamos, Lucianita! ¡Tú puedes! ¡Vamos ganando! ¡Vamos adelante! ¡Va con toda Luciana! ¡Gessamine! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú regresa ahora! ¡Alguna! ¡Alguna! ¡Luciana pústala adelante! Y viene Jessamine! ¡Luciana con todo! ¡Va Luciana! ¡Lanzó la llanta! ¡Casi me cae! ¡Atención! ¡Luciana viene con todo! ¡Ahí está Nicola! ¡Atención! ¡Tú muy apustas! ¡Losme apústala! ¡Eso no es un ensayo! ¡Vamos! ¡Tienes que ser más rápida! ¡Por favor! Para el equipo de las conas. Vamos, Nicola. Va con todo. Nicola Porchela. Aquí va Nicola, el capitán histórico. Vamos adelante, Nicola. Nicola Porchela. Ahí está con una agilidad impresionante. Va Nicola Porchela, se va a colocar el guante y va a empezar a serruchar. Nicola Porchela. La leyenda. Nicola se quita los guantes de color rojo. Le falta que se quiten las zapatillas, nada más. Botadera, Nicola. Todo botadera. Nicola colocándose el guante y va a empezar a serruchar. Esta es su especialidad. Tiene buena mano derecha. Le encanta ese ruso, mi muchacho. Nicola Porchela con todo, Nicola. Va Nicola, rapidito. Nicola para la cobra. Nicola, tómate un café, Nicola. Allí va Nicola con el truco. Nicola, tómate una siesta, por favor. De campana. Se luce para los fotógrafos. El capitán histórico de las cobras. Campanazo, las cobras. No sé por qué, pero a Mario Jard lo veo cansado. Se forzó muchísimo en esta competencia. Mario, Mario, Mario. Mario, ¿le puede, por favor, decir algo a Yesamin una vez? Ah. ¿Le puede decir algo a Yesamin, por favor? Es que... O sea, pregunta. ¿A qué hora han venido hoy día? No, hemos venido temprano. Hemos repasado los juegos. No los hemos ensayado, pero... ¿Pero por qué no los han ensayado? No le puedo pedir más a Yesamin cuando es obvio que no es la naturaleza a Yesamin hacer este tipo de competencias. Yo no le puedo reclamar porque la veo que está empeñosa, viene, chequea los juegos. Más de eso no le puedo reclamar. Que no pueda competir es un tema que han debido analizar antes de, de repente, poner, no sé. Hay que tenerle paciencia. O sea, ¿tú consideras que sí es disciplinada? O sea, que si viene a su ensayo, sí practica cada uno de los juegos? Porque tú me dices que ha venido temprano pero que no los ha practicado. No, sí viene temprano, sí lo ve. Pero más allá no tiene la aptitud física para desarrollar esta competencia. Entonces, yo no le puedo exigir más de lo que su cuerpo le da. Es como que le pidan a ti o a Eric que vaya a correr 100 metros planos contra Usain Bolt. Él va a correr lo más rápido que pueda y no le puedes exigir hacer el tiempo de Usain. Entonces, es tenerle paciencia. Sí, perdóname ya, pero también hay un tema de actitud. O sea, obviamente, de repente, es difícil para ti. Sí, pero te veo como un poco desmotivada. Como que no le metes furia, no le metes gara. Como que no te la crees. ¿Es cierto? ¿No te la crees? No, no es eso. Lo que pasa es que, verdad, no lo estoy usando de excusa. Pero en el anterior juego, de hecho, me quedé con ganas de... Me siento mareada. Estoy con ganas de vomitar. Pero igual lo hice. Y, en verdad, he tratado de dar lo mejor de mí. Lamentablemente, no lo pude hacer. Pero sí, sí vengo a practicar temprano. A producción le consta eso. Voy a seguir luchando hasta el final. O sea, no lo voy a dejar. A mí me lo intenté y no me paré. Claro, porque quería realmente preguntarte si quieres o no estar acá. ¿No? O sea, ¿realmente quieres? Sí, claro. Entonces, ponle garra. Pues, que es lo que todos los leones queremos ver. O sea, no podemos usar en desventaja. Vamos, Yesamig. No es para que te pongas... Para que te bajones. Al contrario, lo que estoy tratando es de sacudirte un poco para que, ¿sabes qué? Vamos adelante. Esto recién empieza. Recién tenemos pocos días todavía. Primera vez que ella está, de repente, haciendo un esfuerzo tan fuerte, ¿no? Sí. Vamos con la competencia. Seguimos. Ahora se encuentran Facundo y Jimena versus Patricio y Flavia. ¡Claria, vamos! ¡Y empezamos! ¡Tres, dos, uno! Y aquí está nuevamente la acción. Cobras y leones por los puntos. Y aquí empiezan prácticamente en una línea. Cobras y leones. Vamos, Flavia. Vas muy bien. Eso es actitud. Garra, garra. Y la Flavia adelante. Para el equipo de los leones. Flavia Laos sube rápidamente y aquí va Flavia. ¡Vamos, vamos! Nadie te para, Flavia. Vamos, Gitanita. Ese ratoncito no te puede ganar. Flavia está adelante. Jimena le pisa los talones. Aquí va Flavia Laos. Tiene con todo la leona. Y Benita, por favor. Vamos con fuerza. Flavia, vamos bien. Pero no te quedes. Vamos, 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 vamos. Aquí va Contoro. Flavia Laos. Aprende, por favor. Viene Jimena también. Se desliza. Vamos, Jimena. Flavia sacó el teca para el equipo de los leones. Firme ahí, firme ahí. Vamos, Jimena. Bien, bien, bien. Sigue, 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 sigue. Vamos, Jimena Montenegro. Vamos bien. Cuidado que te alcanzan, Flavia. Cuidado que te alcanzan. Flavia Laos. Ya, ahí está. Sigue. Jimena, vos sos el segundo. Eso es, eso es. Vamos, vamos, Jimena. El señor Jimena le pone todo y pasó. Adelante, Flavia Laos. Vamos, Flavio. Viene la posa. Pato ya tomó la posa. Tomó la posa, Patricio Panadi. Vamos, 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 Jimena. Usted no puede parar, señorita. No puede parar. Esa es, Pato. Muy bien. Vamos. Patricio Panadi va a colgar la llanta. Aquí está Patricio Panadi con todo. Va a subir la pirámide. Lo hizo con facilidad. Patricio Panadi va. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Patro. Paco no pares. Vamos. Va a colocarse el guante y va a serruchar. Patricio Panadi. Vamos, vamos, vamos. Con el no se quede. Tiene una ventaja. Patricio ubica bien el serrucho. Vamos. Y va a empezar. Va con todo, Patricio. Vamos, Wacho. Eso, firme, firme, firme. Vamos, Wacho. Vamos. Se le está torando el serrucho. No, 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 ya la tiene. Patricio se bruchó. Ya la tiene, ya la tiene. Toma. Patricio Panadi. Bien ahí. Los Leones. Esto va uno a uno, mi querida Ana Clarina. Está rellazo. Que se preparen las siguientes duplas. ¿Qué tal juego para comunicarnos esto? Pero está emocionantísimo. Así es. Vamos, Leones. Vamos, Leones, en su casa, por favor. Ahora ya nos encontramos con Mario, Iribarren y Pirena versus Brenda y Tulio. Empezamos. Tres, dos, un León. Uy, que no es un Edilio. Y aquí empezamos con nuestras chicas, Cobra y Leona. A ver. Esta parte es muy difícil. Pero ahí está Fierina. Fierina, wow, yo creo que lo he enredado. Bien. Está bueno, está bueno eso, Brenda. Está bueno, vamos. Brenda, no sé qué hizo ahí, ¿no? Pero adelante está Fierina, wow. Es espectacular. Vamos, Chirita, que vamos avanzando. Está con todo Fierina, pero ahí está Brenda. Brenda, no te crees que te están... Te están abrazando, ¿ah? Vamos, Brenda. Con menos experiencia, va adelante, vamos. Fierina, wow, que está adelante y aparece Brenda. Muy bien, muy bien. Eso es. Por eso decía que íbamos adelante. Allí está nuestra garota. Eso es. Brenda Carvalho, pero Fierina no se deja. Aquí va con todo Brenda. Se acerca Fierina. Vamos, Brenda, vamos bien, vamos a buen ritmo. Brenda Carvalho va a pasar. Vamos, Brenda, por el equipo, Matilarga. Y allí llegó Fierina. Brenda adelante. Vamos, Brenda. Brenda Carvalho para dar la aposta. Se apura Fierina. Allí está Brenda Carvalho adelante. Vamos, vamos, vamos. Fierina, denle la aposta de una vez. Ya tomó la aposta. Y ahora viene Duilio. Vamos, Duilio. Duilio, Duilio, vamos. Para el equipo. Vamos, Brenda. Atención. Vamos, Marri. Aquí viene con todo. Vamos, Mario. Duilio, no te quedes. Duilio, Vallebuona. No te quedes, no te quedes. No te quedes. Vamos, Mario. Vamos. Duilio. Esto lo tuvo. Todos se van a encontrar con el cerrucho. Duilio va con todo. Duilio pide con todo el truco. Eso, eso, eso. Cerrucho, cerrucho. Ahora se va a correr. A cerruchar, se ha dicho. Vamos. Vamos, cerrucha, cerrucha. Vamos, no, no. Vamos. Vamos, Duilio. Duilio, Mario. Duilio, se ganará. No te quedes. Vamos, Mario. Aquí hace mucho. Vamos, Duilio. Vamos, Duilio. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Y reza a Carvalho. Dios mío, te acaloro. Te acaloro, te acaloro. Parece que va a reclamar. Un ratito, un ratito, un ratito. Ok. El capitán, el capitán aquí, el señor capitán de las cobras nos tiene un reclamo, mi querido. Nicola, ¿qué es lo que está pasando? Es una regla que creo que los leones la saben terminar con el guante puesto. No se puede sacar el guante. Y si se cae, te lo tienes que volver a poner. Es una regla. Duilio, ¿tú sabes que es una regla? No, no, no. Yo me puse el guante. Pero se volvió a caer. Pero se volvió a caer. Me he puesto el guante. A ver, Mario, Mario, Mario. ¿Qué nos dice Mario Libarren? A ver, Mario, que justamente está compitiendo. Mario. Duilio, tú no eres nuevo aquí. Yo sé. Sabes perfectamente que por seguridad, como se cae ese guante, hay que volvérselo a poner. No, no, por un segundo, hermano. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Esto lo tienen que definir creo que los árbitros. Vamos a llamar a los árbitros. Díganos, señor. Por prevención, siempre tienen que hacer luchar con el guante, si no, no vale. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? El punto no vale, entonces. No vale, no vale. Es punto para las cobras. Es punto para las cobras, porque ellos terminaron. Es punto para las cobras. El punto para las cobras. Es injusto. Pero ya habló el árbitro y cuando habla el árbitro es una autoridad aquí. Están reclamando porque perdieron, así que no me importa, no me importa. Pero más vale que pierdan el juego, esta competencia, a que mi compadre pierda la mano. Ya está. Fácil, ¿no? Quiero comprobar y quisiera si puede regresar la cinta, porque yo no he visto. Cuando se salió, se puso de nuevo. A ver, retrocede la cinta, quiero ver. No, la cinta es la que tenían que poner. Ya, 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 vaya, vaya. Por favor, Brenda, por favor. Brenda, 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 no perdamos puntos de esa manera. Vamos, vamos, por favor. No perdamos puntos de esa manera, vamos. Por favor, concentrados con el guante. Bueno, a la próxima, por favor, póngase su guante. Si no, al que no tiene el guante, que se lo chan. Ya está, por favor. Corina y Pato. Recuerden, recuerden, básico. Por favor, no se pueden quitar los guantes. Tienen que ponérselos de todas maneras. Y vamos con Corina y Pato versus Mel, versus Paloma y Coco. Vamos, vamos. Correcto, muy bien. Y empezamos. Tres, dos, uno. ¡Va! Y empezamos con todo. Aquí va. Aquí va. Con Brasileones. Sigue la competencia. Inician las chicas. Paloma. Vamos, Cor. Paloma, no te quedes. Eso es. Vamos, Cor. Vamos, Cor. Vamos, Cor. No te quedes, no te quedes, no te quedes. Aquí va Corina arriba de Neira. Corina, estamos adelante. Vamos, vamos, vamos. No hay que parar. Paloma, ¿te vas a quedar? No creo, ¿no? Paloma, ya ahí está Paloma. Ya la tenemos, vamos. Corina arriba de Neira está adelante. Igual, a ese ritmo vamos. Viene Paloma. Vamos, vamos, vamos. La ventaja es importante. Va a subir Corina. Se demora. Vamos, Corina. Y aprovecha Paloma para igualar. Aquí va Paloma. Eso es, eso es. A adelante, Corina. Se acaba de estar de esa manera. De eso se trata. Vamos. Vamos, Cori, vamos. Aquí vienen la posta y aquí vienen los varones. Ya, ya, ahora sí. Aquí vienen los caballeros. Atención. Con todo. Coco, te creo, ¿ah? El equipo de los leones adentro es Coco Macho. Te creo, Coco, vamos, ¿ah? Vamos, estábamos adelante. Cobra, por favor, no podemos perder así. Va Coco Macho para el equipo de los leones. Eso es, eso es. Viene Coco a colgarla. Vamos, Pato, vamos, Pato. Ya, ya. Dale, Pato, dale, Patito. Va a colgar Coco. Eso, eso es. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Tú puedes, tú puedes, Coco. Va a colgar su leones. Vamos, vamos. Pero con Coco. ¿Cómo? Atención de Coco. Es un Coco de loco lo que hizo. No, es Coco. Aquí va a ser todo. A mi Coco, por favor. Coco Macho. Y Rayano. Va a cortar. Viene el Pato Quiñones. Ahí está el guante. Ahí está el guante. Y viene el Pato Quiñones. Y viene el Pato Quiñones. Vamos, vamos, vamos. Que Coco no sabe serruchar. Coco. Y el Pato. El serrucho no es lo suyo. El Pato y Coco empezó a serruchar. Ya ganó un poco. Atención. Yo creo que lo tuyo sí. Vamos. Ahí está. Ahí la tiene, ahí la tiene, ahí la tiene. Coco. Y el Pato, ¿cómo sabe serruchar mucho? Vamos, vamos, vamos. Coco. Pato. ¿Qué está pasando, Coco? Vamos. Vamos, vamos. Coco con todo. Lo que pasa es que el serrucho no es lo suyo. Vamos, ahora sí, ahora sí. Firme, 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 firme. Ya está, ya la agarramos. Ya la tienen, ya la tienen. Eso es. Coco. Coco. Pancho. Paloma. Fiusa. Los Leones. Ahí está. Ya hemos empatado a los Leones. Dios mío. Vamos a ver, ¿cómo nos hace? A ver. Nicola, Porchela. Nicola, Porchela, Mario Har, vengan por aquí, por favor. Este es un empate, tenemos que definirlo. Así es. A ver. Ellos van a designar quiénes son los que van a participar en el desempate. Venga por aquí, Nicola. Los Leones va Melisa con Lucas. Perfecto. Melisa con Lucas. Por las cobras, Pierina. Pierina y Mario. Y Mario Ibarre. Ahí ya está. Estamos listos, entonces, ¿ya están en posición? Mister Yi. ¿Listos? A ver, a ver, los muchachos están llegando ya. Vamos listos. Van a tomar su ubicación. A las posiciones. Cuando quiera Mister Yi. Muy bien. Empecemos con la competencia. ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno, va! Y aquí está la definición de este juego. Aquí viene con todo. Melisa Goza. No es por presionar, Chiritas, Pierina. Vamos, Diosa. Pero en tus manos está, hija mía. Vamos, Diosa. Vas a contar a Melisa. Aquí está Pierina muy cerca. La diosa no va a la delantero, pero Pierina está cerquita. Con los ojos bien abiertos, por favor. Felisa Goza, Felina. Se lanzó y pasó a la pirámide. Felina, una gacela. Es éxito. La diosa, vamos. Va, Melisa Goza. Eso es, la tina es facilita. Vamos. Es una ventaja increíble. Dios mío, pasó como un rayo por acá. Allí va la diosa. Vamos, Pierina. Pierina no se deja. Increíble, Melisa. Viene con todo. Sí se puede, sí se puede. Vamos. Melisa para darle la aposta a Lucas. Atención que va a venir Lucas. Vamos, Pierina, que usted marca la diferencia. La penalizaron a Melisa, pero ya está. Ahora viene Lucas. Se acerca a Pierina. Atención. Va con todo. Lucas para el equipo de Los Leones. Eso es, Lucas. Lucas para los Leones. Lucas con todo. Aquí va Lucas con la llanta. Lucas adelante. Lucas quiere colgar esa llantita. Allí va Lucas con todo. Vamos, Lucas. Lo va a ser increíble. Vamos. Eso es, eso es. Le falta poco. Tiene más de un barrio. Vamos, comando. Lucas para el cerruchón. Aquí está Lucas. El guante, el guante. Lucas con todo. La especialidad de Lucas. El cerrucho. Ahí, ahí, ahí. Me consta. Lucas con todo. Lucas, el surdo. Lucas para Los Leones. Vamos, vamos. Lucas quiere el triunfo. Llegó Iribar. Aquí no se le va. Eso es. Leones, los que ganamos. Lucas y Los Leones. Bien, 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 bien. Bueno, bueno. Dios. A ver. Una vez más. Déjame decirte que yo la sufro. Me siento, me quedo picón, mi querida Ana Karina. A ver. Me voy ya. Es un momento. El dado, el dado, el dado. ¿Cuántos comunes? Cabe recalcar. Cobras, 10 puntos. Leones, 15. A ver. Vamos a seguir sumando. Piense. 15. 15. Chicos, tenemos un videíto. Un videíto que mostrarles. Vamos a ver un BTR entre Melisa y Lucas. ¿Qué es lo que está pasando? La dupla perfecta, dicen por ahí. ¿Será cierto o no? Vamos a verlo. ¡Vamos! Esperá, Pacolina. ¡Vamos, Diosa! ¡Melisa espera a Lucas! ¡Más! Cerca, recontra, recontra, recontra. ¡Leones! ¿Es la dupla de oro? De oro, te lo has dicho hoy, ¿verdad? Que es un capo. Lucas adelante. Va con todo. Lucas adelante, espera a Melisa. ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! Tocó una competidora aguerrida, predispuesta a ganar. Así que, una excelente compañera. ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos a terminar! ¡Casi bonita pareja! Siempre nos quieren relacionar. Queremos llegar a ser una mejor pareja. ¡Vamos, Leones! Yo me quedo con una frase que dijo aquí mi querido Lucas. Lucas espiró, Lucas caducó. Lucas piró. ¿Qué hizo pasarlo acá? Siempre nos quieren relacionar. ¿Desde cuándo viene eso, señor? Es que siempre me quieren relacionar con mis compañeras de trabajo. ¿En serio? Con tus compañeras de trabajo. Algunos nombres. Mejor cuidarlos, ¿no? Ya, todo bien. Pero bueno, aquí resalta algo importante. Y es que ustedes están demostrando que son una dupla ganadora. Ha habido mucha química entre ustedes. ¿Es cierto? Creo que esa química se está ya rebalsando, creo. Desbordando. O sea... ¿Será cierto eso? A ver, ¿qué música te gustaría bailar con Melisa? Yo pregunto porque tú eres un gran bailarín. Entonces, este... No sé, siento como que tienes ganas de bailar. A mí me parece que Lucas está feliz con la partner que le ha tocado. Que me responda eso, por favor. Tú eres un gran bailarín. En verdad me encantaría hablar contigo, pero bueno. Yo sé que tú quieres bailar con Melisa, ¿sí o no? La verdad, sí, ¿cómo no voy a querer bailar con una diosa así, por supuesto? Mira, mira a mí. A ver. ¿Cómo le brillan los ojos a mi querido Luis Miguel Argentino? No, no, no. ¿De dónde eres? Increíble. ¿De qué parte de Argentina? De Rosario. Ah, con razón. Dicen que son bien galantes por ahí. ¿Sí o no? Son bien bravos también, ¿no? Y que son expertos en tango. Te gusta bailar tango, ¿no? Soy coreógrafo de tango, soy. ¿Eres coreógrafo de tango? ¿De repente quiere enseñarle a bailar tango a la señorita? No sabe, ¿no? Gané dos, yo. Un ratito. Acá hay una confesión. Para nada, para nada, para nada. Acá, este, Melisa me acaba de decir así, me ha dicho así, yo no sé bailar tango, yo no sé bailar tango. O sea, creo que como diciendo que me enseñe. Pero si yo te dijera, ¿qué te gustaría bailar con Melisa? ¿Cuál sería el género que tú dices con este? Yo la hago, yo la conquisto. La verdad que acá me caracterizaba con la bachata, así que podría ser una bachata. ¿Puedes, por favor, dame el gusto de verla bailar? Y Melisa baila muy bonito todos los géneros musicales. Así no quieras, por favor, que empiece la música. Por favor. Qué bonito, qué bonito, qué bonita canción. Qué bonito. Oye, cualquiera pone mi bachata, ¿no? Qué malo que usted es, ¿ah? Yo también bailo la bachata, pero como cantiflas. No hay derecho, joven. Por favor. Ana, cariño, ponemos la bachata. Me muero, me muero. Él, por favor. Él, por favor, eres un buen cantante, ¿eh? Hasta diría que eres un buen conductor, pero... Por favor, por favor, por favor, con su permiso. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Muy bien. Canta, me encanta cómo baila. Qué bonito. Pero ya. Es bailar. Vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. Por favor, no hay que desconcentrarnos. A ver, a ver, no hay que irnos por la tangente. Ustedes están bailando muy bonito. No, 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 no. Tú no te vas a escapar. Él me dice, exacto. Si no, tú no te escapas. Mira, aquí estamos para sincerarnos un poco, ¿no? Porque también ustedes están conviviendo, o sea, no solo compitiendo, sino también... ¿Están qué? Conviviendo. Conviviendo en la competencia. Ay, 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 ay. Ay, qué mal pensado. No lo digo, pues no. A veces pasa eso. Quiero saber simplemente tu opinión hacia Melisa. Sé que para ti es una gran competidora, porque eso es para todo el mundo, pero como persona, en estos días, porque llevan pocos días juntos, pero ¿qué piensas hasta ahora de ella? La verdad que hace pocos días que estoy compartiendo trabajo con Melisa y la verdad me ha aconsejado muchísimo. Yo no soy nuevo en la televisión. Le está enseñando mucho. Te realizo eso de nuevo. Y bueno, y Meli la verdad que me da una mano bárbara y me trata de explicar todos los juegos, dónde están las dificultades. Y la verdad que le agradezco mucho porque llegar a un lugar, una casa nueva, tener compañeros que te expliquen, eso es valorable y está bueno. Bueno, bueno. Bueno, eso está demostrando también, ¿no? ¿Qué está bueno? ¿Qué? No, es que no me tengo problemas acá con el audífono. Está bueno demostrar continuamente esos valores tan importantes para la vida, ¿no es cierto? Está perfecto. Pero escúchame. Lo de Rosario son galantes. Y como buen galante, ¿qué cosa le podrías decir a Melisa? Pero con lo que te caracteriza, pues, ¿no? Tampoco te hace... Algo bonito. Puedo inventar algo ahora, no sé. Venga. Venga, pues. Mira, mira que Melisa es una... Dile la verdad. Melisa es una diosa. La han querido conquistar mil veces. En Argentina se dice, se dice, tus ojos son negro uva, tu boca una granada. Decime, Melisa, de amor, ¿no tenés nada? Lucas, respiro. No, ya se emocionó tanto así que no me quiere devolver el micro, ¿eh? Oye, pero ya, tantas palabras, tantas cosas que dice mi querido aquí, Lucas. Pero, Melisa, ¿qué nos puede decir de todo esto que está sucediendo? Melisa. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, está que le manda más verso. Melisita. Meli. A ver, no, si bien es cierto, gracias por tu palabra, Lucas, es un buen compañero. Bueno, en realidad, el sol sale para todos y creo que hay que iluminar de alguna manera y guiarlos a todos los nuevos guerreros. Lo poco que conozco por él, le estamos compartiendo recién, va a ser una semana, el día de mañana. Me parece que es recontra competitivo, se parece mucho a mí. Y lo está demostrando día a día, ¿no? Es bueno, es bonito que se parezcan también, ¿no? Sí, y ahora hay que presionarlo mucho. El muchacho también pone de lo suyo, pone de su esfuerzo. Además, yo creo que es una inspiración la señorita aquí, Melisa. Señora Melisa, es una inspiración para usted, al parecer, ¿no? No, y... Yo creo que es recíproca. ¿Tú crees que si te hubiera tocado otra pareja, sería igual? No creo, porque es la que me tocó y no la cambié por ninguna. Me muera. Hoy no la cambié por ninguna, es mi compañera. Uy, uy, uy. Lo felicito. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que son leones. Claro que sí. Vamos a ver el siguiente juego. Lucas, si compitieras conmigo, ¿cómo serías? Eric, vamos a presentar la siguiente competencia. ¿De qué juego estamos hablando? Guerra de almohadas. Eso jugaba yo cuando era chiquito. Se enfrentan. Le desbloqueé el cuello a mi hermana. Facundo y Patricio. Uno, tres, dos, uno, más. Punto para la Cobra cayó primero Patricio. Se prepara Jimena y Flavia. Se prepara Jimena y Flavia. Jimena y Flavia. Fue una caída muy rápida. Esta es la del primer round. La de los chicos. Ya está Flavia. Va a subir Jimena. Gracias a Michelle y la Robusta. ¿Listos? Dos, tres, dos, uno, más. Y cayó primero Flavia. Por lo tanto, el punto es para la Cobra. Punto para la Cobra, Mr. G. Qué riquísimo competencia. Se prepara Nicola y Mario Hart. Nicola y Mario Hart frente a frente. Vamos, Nicola. ¿Listos? Ahí estamos. Ya tienen las almohadas. Cuidado. Se divierten los muchachos. Los veo ahí conversando. Parecen amigos. Sí, parecen unos buenos muchachos. Tres, dos, uno, más. Ay, no me cortes. No. Y aquí se ve en su país. Punto para los leones. Nicola. Punto para los leones. El agua está mojada. Ahora se preparan. Luciana y Yesami. Luciana y Yesami. Uy, qué dueldosito, mi querido Eric. No vale arañazo, muchachas. Yo sé que ustedes se quieren. Agradecemos a Porto Security. Yesami, vamos, concentración. No te quedes, ¿ah? Porto Security que brinda gente de seguridad para empresas, eventos, recuerdo personal y monitores de cámaras. Ubícalos en Facebook como Porto Security. Todo en su web www.grupoportom.com. Telefro. 3-6-3-5-1-7-7. Gracias. Porto Security. Empezamos. Antes de la cuenta se me cayeron. ¿Cómo serán de malas competidoras que pierden solas? Las dos quedaron segundas. Chicas, ¿qué pasó? Yesami. Yesami. Lista. Si no ganas, al menos vas a ganar un refrío esta noche. 3-2-1-2-1. ¡Pues feo, mi amor! Toma. No, dale. ¡Uy! Por favor, como hay... Uy, soy buen primer... ¡Punto para la Cobra! ¡Punto para la Cobra! Ahí estamos. Siguiente. Pato y Lucas. ¡Pato y Lucas! Vamos, chicos, vamos. Se agarra el Pato Lucas. ¿Pero con quién es el Pato Lucas? Agradecemos, mi querido Erika Lomas. Lo mejor en ropa deportiva. Ponga su uniforme de los guerreros. Visita su página web www.lomas.p Gracias, Lomas. Lomas, 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 Lomas. Lomas, Lomas. Y ahora... ¡Lomas! Se enfrentan... ¡Va Lucas! Pato y Lucas. Pato Quiñones. Parece que Pato quiere perder porque va a comer. ¡Ah, está! ¡Punto para los Leones! ¡Punto para los Leones! ¡Vamos! ¡No podemos perder así, tontamente! ¡Cobra! ¿Qué pasa? Un ratito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De repente se ha lesionado? ¿O qué sucedió, mi querido Facundo? ...y tiene un golpe acá fuerte en la espalda, viejo. Está lesionado. La otra vez no había... ¿A quién le informó? ¿A quién le informó? Pregúntenos, doctores. ¡Pensá! Había pasado lo mismo en la competencia pasada. Es nuevo. Es un chico nuevo que no sabe, viejo. Se lesionó en la espalda, de verdad. Yo creo que sí. Corina, es tu pareja. ¿Tú informaste en todo caso? Sí, lo que pasa es que en la pared de la competencia él cayó sobre algo que se le ha quedado en el centro y lo están revisando, lo están chequeando. Él no ha tenido tiempo de venir a avisar. Cori, pero perdieron el punto por World Cover. Ni siquiera han avisado, nada. O sea, no avisan, no tenemos que asumir. Yo tengo que defender a las cobras y me parece, es muy cierto que el Tato es un competidor nuevo. Tienes que defender. En ese momento creo que lo que más importa es tu salud. De repente él se ha sentido bastante mal. Lo primero que ha hecho es ir a verse, a chequearse con el médico aquí, ¿no? No está bien, pero no han comunicado nada, así que por cómo se gana. Yo creo que se debe volver a jugar. Eric, escúchame, no tienes que defender a las cobras, tienes que ser justo, nada más. No, pero es un punto. No, igual, yo lo diría, si fuera igual también créeme que sería... No, está bien. Definitivamente primero está la salud de uno, pero hay que comunicar que uno está lesionado y que no puede competir. No, pero un ratito, Facundo, que está acá en el agua tomando... ...tener un poquito de conciencia. Las chicas que se lesionaron estuvieron mal de la cintura. Ahora el chico es un chico nuevo, se lastimó de verdad, estaba a punto de llorar al pato. Y no sabía preguntar... Bueno, no sé si los... Bueno, no sé. Mira, si hubieran informado... No, no. Si hubieran informado, no los llamábamos para competir. Pero no informan, entonces es punto para los leones. Bueno, me dicen punto para los leones. Yo me voy, punto para los leones. Corina y Melisa. La vaina. Acá está el pato, mira, justo acaba de llegar. ¿De repente no puedo decir algo antes de que empecemos? Después, después, después. No hay problema. Van a jugar las chicas. Listas. Se ven. Listas. Y Corina. Dos, uno. ¡Vamos! Vamos. Vamos, Melisa. Toma. Vamos, Diosa. Vamos, Diosa. ¿Qué es el Arturo? A mí me gusta. Ahí está. A punta del guadazo. Oye, parece que se están echando las hermanas de Frozen. Va con todo comida. Melisa. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ana y Elsa. ¿Qué ha sido ese empate? Hay que ver la repetición. A ver, vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Bueno, me parece que... A ver, a ver. Aquí sale de dudas, Eric. Sal de dudas con esta repetición. Vamos a ver el repeticuado. A ver. Un ratito, muchachos. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Vamos a repetir de nuevo. Vamos, vamos. Ustedes le están pasando bacán. ¿Qué desean? Algo de comer. Vamos a repetir la competencia anterior. Corina nuevamente con Melisa. Hubo un empate. Se pusieron de acuerdo para caer juntas. Seguimos. Muy bien. ¿Y esta Corina? Mr. G, cuando ustedes se... Va a subir Melisa recibiendo instrucciones de Patricio. Se cayó solita. Directamente. Vamos, por favor, vamos. Eso es por seguir las instrucciones de Patricio. Directamente de Frozen. Ana y Elsa. Listas. Cada una con su almohada. Y vamos con la cuenta. Tres. Se están mechando por el principio. Dos, uno, dos. Toma, gracias. Vamos. Vamos, Melisa. Y aquí se da un punto. Tómalo, vamos. ¡No! Junto para la Cobra. Junto para la Cobra. Junto para la Cobra. Agradecemos a Motivos Spa por mantener bellas a nuestras guerreras. Motivos Spa. Especialistas en manicure, pedicure y peluquería. Ubícalos en su sede. Ahí es María. Chorrillos y menterilla. Gracias. Motivos Spa. Mario, Uribarren y Coco se preparan. Todavía no cantes victoria. Todavía no bailes mucho, Eric. Que todavía no ha terminado el juego. Vamos. Mr. G. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. ¡Va! Oye, qué pasa. Esto puede ser un par de aves guaneras, ¿sabes? Ya lo tienes a Coco. Coco, vamos, vamos. No te pides, no te pides. ¡Eso! Un go para Leones. Mira, le ganó a un experimentado. No, no se va. No, no, no se va. Coco, Coco. Eso es talento. Le dio una sonrisa a Pesamario. Entonces, ahí va. Lo tiraron a hacer. Viene ahí, Leones. Le ha dado en el colmillo. Le ha dado también. Pierina y Paloma. Pierina y Paloma. Posición, por favor. Paloma y Fierina. Ahí está. Vamos, Chinita. Aquí van a subir. Subir. Ahí está. Está lista Paloma. Ya se encuentran en posición. Está lista Pierina. Los árbitros entregan la almohada respectiva. Y vamos con la cuenta. Tres, dos, uno. ¡Va! ¿Qué cosa es eso? ¿Qué sucedió? ¿Qué está conticiendo? ¿Qué pasó? Oye, Paloma, no sea Paloma. Ya para lo mío. Vamos a la repetición. Yo creo que las cobras quedaron primero. Toma, maldita. Me parece, me parece. ¡Sola! ¿Qué fue? Punto para las cobras. Punto para las cobras, por favor. Con mala suerte. Por favor. Y este juego, ¿quién lo gana, mi querida Mizarri? ¿Este juego? ¡Cobra! ¡No ganan las cobras! Está punto. Ahí está. ¿Y el lado? ¿Dónde está el lado? ¿El lado dónde está? Vamos a ver el video. Bueno, vamos a ver lo que estábamos esperando. Este video está increíble. También el video nos han hecho. Nos van a hacer la noche. Por supuesto. Cámara discreta. Vamos a verlo. Parte 1. La verdad. ¿Aló? ¿Qué tal, Paloma? Te saluda Fernando Rodríguez, abogado de Pro TV. Hola, Fernando. Cuéntame. Paloma, quería preguntarte cómo está tu situación actual en migraciones. Ya salió, ya salió, ya. Ya salió. Vamos. Más a la cámara. Vamos a acercar, por favor. Hemos intervenido por dos cosas. Uno por papeles falsos y otro por falsos papeles. Aeropuerto, ¿cómo estamos allá? Ya los tenemos acá los señores. La señorita Paloma Fiusa y el argentino Facundo, los dos tienen pasaje. Aviones separados. Aviones separados. A ver, dime, dime, dime. Ya, revísalo, revísalo, revísalo. Dale, símbralo, métele, métele como si fuera de él. ¿Podemos revisarlos? Sí, 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 sí. A ver, ve. Pero, amigo, dime el teléfono. Vos que me sacan el teléfono, dime el teléfono, no me puedes sacar el teléfono. Llegamos acá. Llegamos acá. Uy. Es una amiga. Mere. Sí, sí, sí. Uy. Se graba esto, graba esto. Señores, acá, mire, lo hemos encontrado, lo hemos encontrado ahí con un... Sí, con estupefacientes. Así es. ¿Estupefacientes de qué, señor? No tengo nada. Estamos grabando. Venga, tenemos. ¿Cómo no puedo hacer un llamón? Si quiero hacer un llamón, voy a llamar a mi abogado. No podemos. Señor, ¿cómo no? ¿Usted me saca el teléfono a la mano? ¿Usted no me puede sacar el teléfono? ¿Usted está faltando el respeto a la autoridad peruana? No, usted no me puede sacar el teléfono. Está faltando el... No, señor, usted no me puede sacar el teléfono. A ver, c***o, ¿qué está pasando? Señores, me quitan las cámaras. Quítale el teléfono. Quítale el... Sácale el teléfono. Por favor. Por favor. ¿Puede guardar su celular, por favor? ¿O se la guardo? Dile que todos los argentinos son iguales. Todos los argentinos son iguales. A ver. Vamos. Nadie le está faltando el respeto, señor. Dale, dale. Voy a bajar. A ver, Facundo. Facundo, Facundo. No sé si es Facundo Cabral o es Cabrilla. ¿Puede ser tu llamada o no? No, todavía no. La Marroca, la Marroca, la Marroca. La Marroca, la Marroca. La Marroca, la Marroca. La Marroca, la Marroca. La Marroca. La Marroca, la Marroca. Cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. De una vez, Letri. Bájate. Bájate, papi. Cállate quieto. Cállate quieto. Lucía, Dios mío. Esto continuará. Damián, estoy aquí con vosotros. Así están también, Letri, con las víctimas. Han padecido, ¿eh? Qué malos son ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido, por favor? Bueno, ya nos invitaron. Peter, muchas gracias a la gente de Esto es Guerra. A participar en algunas cámaras. Y bueno, ya tenemos a varios de aquí fichados. Tú también. Cállate la boca. No, 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 no. Con el más pollo sobre aviso. Bueno, Palomita, disculpen más bien la molestia. Pero bueno, la parte de las cámaras es eso. Hacer divertir al público. Paloma, pobrecita. ¿Cómo estás? No, yo la pasé malísimo, malísimo. Porque, bueno, hay una confusión con mi nombre. Ellos daban datos exactos de todo, de los viajes. Bueno, ahí está irritado. Pero hablaron tantas cosas que son verdades que yo me asusté. Y me dijeron que iba a llevarme para el aeropuerto, que me iba a deportar y que yo no podía usar el teléfono. Primero llamé a Peter. No me contestó. Llamé a mi abogado, Hugo Alegria. No me contestaste. Y luego llamé a Julinho. Julinho me contestó. Yo dije, Julinho, me están deportando. Ayúdame, por favor. Julinho dijo, ¿dónde está? Yo dije, en la calle del canal Pro TV. Y Julinho dijo, yo estoy yendo por ahí. En fin. Julinho estaba casi llegando. Y bueno, en fin. Ahí nos dimos cuenta que era una... Falomita, te quiero decir algo. ¡Paren de sufrir! Y sí, que le hicieron sufrir. Y sí, que le hicieron sufrir. Facundo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste después de estar ahí en Marrocado? Yo estaba shockeado. Es más, estaba saliendo del canal y justo estaba terminando de hablar por teléfono. Y suelto el teléfono y dije, ¿me habrán visto que estaba hablando por teléfono? No, porque estaba cortando, aparte. Y justo me manda la práctica. No, es verdad. Papi estaba hablando por teléfono y paro la policía y yo dije, te dije para que no me dejes hablando por teléfono. Mira lo que pasó. Sí. Así fue. Me dijo así y yo le digo, uh, wey, perdón. Y cruza la camioneta, práctica, atrás y la sirena. Ya vienen la gente filmando. Dije, uh, ya está, pasó lo de esta chica hace poco. Ya está, me deportan a mí, ya fue. Me decían, sos igual a esta chica, sos igual a ella, sos igual. Me sacaron un estupefaciente de acá. Sí, estupefaciente, perdón. Un estupefaciente. Eso, eso. Eso, eso, se entiende. Me sacaron de acá y yo dije, no. Ya, chicos, paren, por favor. No lo puse, ya me estás culpando. Me sembraron, me sembraron. Eso que han visto, solo la primera parte. Quieren ver cómo termina. ¿Querés decirme algo? No, no, ahora sí, bueno, nuestros seguidores de YouTube, gracias por suscribirse y también que se inscriban, que se metan al WhatsApp 99830.000 para estar en contacto con ellos. Buenísimo, vamos a ver la segunda parte que está caliente, vamos a verlo. Hemos intervenido por un papel de salsos. Venimos acá, venimos acá. Uy, que suena a mí. Mere, ¿qué es eso? La Marroca, la Marroca, la Marroca, la Marroca. La Marroca, la Marroca, la Marroca. La Marroca, la Marroca. La Marroca, la Marroca. Cállate la boca. Cállate la boca. Y hay una vez de tris. Bájate, bájate. Cállate, quieto. Al auto. Señorita Paloma. Está hablando. A la policía. Alguien quiere somos nosotros, que somos marcianos. Si te llamarás, mi chino puede tocar a mí. No te voy a llamar a tu abogado. Llámelo ahorita. No, no sé si me está poniendo las cosas. Bueno, pero si intenta, a ver si puede. Ay, todavía lo intenta. Si todavía lo intenta, eh. Si todavía lo intenta, eh. Ay, se me va a pagar. ¿No le puede sacar ese teléfono a la mano? ¿Y de dónde se lo saca con el pie? ¿Son parejos ustedes? No, tranquilo, le llaman en el hogar. Pártense un peso para que son pareja. No, esto lo arman ustedes. Aquí todos lo arman. Todos los argentinos, los brasileños, y todos son iguales. Y acá te va, ¡de frente al aeropuerto! Son la misma Redxi de Julieta Reyes. El señor me puso algo raro. ¿Me estás acusando? No, yo acá no tenía nada. ¿Me estás acusando? Ya, está. Todo está respetado. Todo está respetado. Todo está respetado aparte. Yo te estoy levantando de la mano. Aprende a respetar a la policía. ¿Ya? Usted no puede tocar. ¿Usted sabe quién es el señor? ¿Usted sabe quién soy yo? No, 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 no. Bueno, nosotros somos Damián y el Toyo. Y esta es una cámara escondida. ¿Algo que decir ahí a la cámara? No, nada, no todo duda. Es la segunda vez que me lo hace. La otra vez había reaccionado peor. Pero sí que había reaccionado peor. Pero cuando iba a reaccionar... Peter Puente te centró. ¡Piter! ¡No! Porque... Vos te estás vencando por ahí. Vos estás vencando por ahí. ¡Buena! Damián y el Toyo, chicos. Son un éxito. Los digo desde siempre. Y ahora van a suscribirse a su canal de YouTube. ¿Qué se llama? Damián y el Toyo. Así es, correcto. Pero bueno, les cuento que ellos nos van a acompañar en toda la pretemporada de esta guerra. Así que, por favor, todos ahí bien atentos. Porque cualquiera puede ser la siguiente víctima. Esto está buenísimo. Gracias, chicos, otra vez. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos solo una cosa. O cómplice o víctima. Ok. O cómplice o víctima. Cuídense, 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 guerreros. Vamos con el siguiente juego, Eric. Vamos con el siguiente juego. Pero antes quiero recalcarte que ya las cobras en el juego anterior tiraron los dados en interno. Y hicieron 20 puntos. Eso suma 30. Entonces estamos igualados 30 a 30. Tanto cobras como leones. Vamos con el siguiente juego. Y este juego se llama... ¡Cubo se guerra! Empiezan los hombres. Se encuentran ya listos Nicola y Luciana. Y mi querido Julio y Brenda Carvalho. Cuando quieran, Mr. G. ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno, va! Y empieza esta prueba. Comienzan a pasar. Nicola y Julio traen sus cubos. Los colombian campanas. Y aquí salen las chicas. Vamos, Luciana. Luciana frente a Brenda. Aquí va con todo. Luciana, pero Brenda se recupera. Vamos, Luciana. Ahí está. Luciana con la línea. Ahí está. Aquí vienen las dos. Desacen esos cubos. Vamos, Coro. Vamos avanzando. Van colocando el segundo cubo. Campana y van nuevamente los caballeros. ¡Vamos, Nicola! Nicola Porchela y Duinio. Aquí va Nicola Porchela con el tercer cubo. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Lo colocó. Son seis cubos. Luego hay que subir. La cosa está pareja. Vamos. Vamos, Lucianita. Va con todo Luciana. Luciana frente a Brenda. Está muy pareja la cosa. ¡Vamos, Brenda! Cuarto cubo. No te quedes. ¡Vamos! Vamos avanzando, Cobras. Va a colocar Luciana. Vamos, Luciana. Vamos, Luciana. Cuarto cubo. Campana. Nicola Porchela y Duinio. Salen ahora con todo. Nicola tiene ventaja. ¡Vamos, Cobras! ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos adelante, Nicola! ¡Ahí está la leyenda! ¡Qué está pasando, Leones! ¡Viene Duinio! ¡Vamos adelante, las Cobras! ¡Vamos, vamos! ¡Duinio, no te quedes atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! Con todo Luciana. ¡Va a colocar el sexto cubo! ¡Luciana tiene problemas para cargarlo! ¡Y aquí viene Brenda! ¡Aquí viene Brenda! ¡Vamos, vamos, Luciana! ¡Por favor, no te quedes! ¡Luciana y Brenda! ¡Sexto cubo! ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! ¡La está haciendo linda! ¡Vamos! ¡Los dos pies sobre el cubo! ¡Atención! ¡Brenta Vaca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ganando los Leones! ¡Los Leones! ¡Eso es! ¡1-0 ganando los Leones! ¡Eso es! ¡Se preparan! ¡Mario Libarren y Pierina! ¡Versus! ¡Patricio y Flavia! ¡Vamos! ¡Ahí está la repetición! ¡Nicona Porchela! ¡Una máquina como siempre! ¡Lamentablemente! 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 ¡Lamentablemente hubo problemas al final! ¡Duilio! ¡Duilio! ¡Que tiene un nombre un poco difícil! ¡Lilio! ¡No se quedaba atrás el nombre! ¡Luciana tiene lo suyo! ¡Y me refiero a que es una muy buena guerrera! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Muy bien! ¡¿Quién le juega?! ¡Seguimos en competencia! ¡Ya están en posición Mario Libarren y Pierina! ¡Se encuentran también Patricio y Flavia! ¡Míster Y! ¡Cuando quieran! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Y empiezan nuestras chicas! ¡Vamos! ¡Vamos Flavia! ¡Pierina que está demostrando ser toda una guerrera! ¡Pierina y Flavia! ¡Una! ¡A ella no le importa quebrarse una uña! ¡Vamos! ¡No le interesa! ¡Campana de Pierina! ¡Vamos Libarren! ¡Viene Flavia! ¡Campana! ¡Ahora salen los caballitos! ¡Vamos Libarren! ¡Vamos Pato! ¡Vamos! ¡Vamos Libarren! ¡No te puedes dejar! ¡Vamos! ¡Campana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rapidez! ¡Más rapidez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métele! ¡Con ganas! ¡Con fuerza! ¡Esta prueba también es de resistencia! ¡Ese cubo pesa duro! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Vamos Mario! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ponte las pilas! ¡Vamos! ¡Mario Iribarren! ¡Cuarto cubo! ¡Vuelven al Pato! ¡Pato Parodín! ¡Vamos Pierina! ¡Vamos Chinita! ¡Usted puede! ¡Vamos! ¡Esta competencia es suya! ¡Esto es lo suyo China! ¡Pierina! ¡Pierina y Flavia! ¡Van por el turno número 6! ¡Flavia apúrate! ¡Tú puedes! ¡Allí va Pierina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la tienes! ¡Rapidez! ¡Rapidez! ¡Vamos! ¡Se cayó Pierina! ¡Vamos Flavia! ¡Es la oportunidad! ¡Es la oportunidad! ¡Pierina! ¡Vamos Patricio! ¡Vamos mis cobras! ¡Ya tomas la delantera! ¡Tú puedes! ¡Va Patricio! ¡Va a subir Patricio! ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¡Va Patricio! ¡Va a subir Patricio! ¡Va a subir! ¡Va a subir Patricio! ¡Para los niños! ¡Va a subir! ¡Punto para los Leones! ¡Leones! ¡Leones! ¡Ganan la competencia los Leones! ¡Como siempre, obviamente! ¡Ganaron la competencia los Leones! ¡Ellos van a lanzar el dado! Como corresponde aquí todas las noches. Te veo muy contenta, ¿tipo? ¿Qué pasa? No te cuento que son muy buenos tus chistes ¡Diez! ¡Diez puntos! Seguimos acumulando puntos Seguimos llevando la delantera Cuarenta puntos Los leones Treinta las cobras ¿Pero qué chiste hice? Me encanta tu chispa Como tú dices Ahí llegaron las que ya empezaron perdiendo O algo así Así es, el que ríe último Tengo mi chispita Un ratito, estamos conversando Tengo mi chispa Mañana voy a traer mi chispa Va a traer su chispita mariposa No, pero Facuno también tiene su chispa Bueno, mi querida Ana Karina Vamos a presentar la siguiente competencia Está buenísima Preguntas mojadas A ver, vamos a empezar chicos Cada uno a posición Vamos a hacerle una pregunta a cada equipo ¿Ok? Ustedes tienen que responder si es verdadero o falso Ahí ya ¿Ok? Ok, está bien Si le atinan, no pasa nada Punto para ustedes Ok ¿Ok? Ok Y si se acertamos Se acertamos Se acertamos, seguimos respondiendo Claro No, punto para ustedes Si fallan Mojan a su competidor Ay, tú y lo debes de cuando una ducha se venga Y así que por favor concentrados a responder correctamente Ok Ya ¿Qué tal? Bien, bien Feliz, estoy contenta ¿Nerviosa o no? No, nerviosa o no Estoy tranquila y estoy muy feliz Porque es un reto para mí El tema de la rodilla fue muy fuerte Y escúchame, ¿y qué tal la dupla? ¡Pum! ¡Lo adoro! ¿Ya lo conocías o no lo conocías? Es una ternura No, es un trome Yo pienso que Duilo está para ser el mejor guerrero Y aparte, además de eso Además de eso No sé si es un buen bailarín Pero le enseño pues Lo voy a enseñar Está bien, pero como competidor ¿Cómo lo ves? Increíble Lo adoro, me encanta Hacen buena dupla Hacen muy buena dupla Vamos, Duilo Vamos, Lina Vamos, Pato Y así que vamos a empezar con la primera pregunta Empezamos con Preguntando yo a las cobras Ok A ver Rusia ¿Es el país más extenso del mundo? ¿Verdadero o falso? ¿El país más extenso del mundo? ¿Verdadero o falso? No, no, no No puedes jalar todavía Tienes que decir primero si es verdadero o falso Falso ¿Será falso? A ver, jalemos la palanca ¿Por qué mojan a Duilio? ¿Por qué mojan a Duilio? Ha habido un error ¿Por qué? La respuesta es verdadera Pobrecito Duilio Es verdadero Punto para los leones Punto para los leones Bueno, es que hace calor en el set Estamos refrescando un poquito el ambiente Escúchame Ana Karina Lo que pasa es que dijeron que Duilio no se vayan a tener una semana No, quería saber si Duilio estaba atento Sí, estás atento Estás atento ¿Estás atento o no estás atento? Se acabó el agua en mi casa Pobrecito Siguiente pregunta, Erick Lo han acabado Ahí está A ver Esta pregunta es para los leones ¿La vaca es un animal rumiante, verdadero o falso? Falso Vamos a ver si la respuesta es falsa ¿Puedo jalar? Perdieron Jalo Jale usted Es verdadero Punto para las horas Perdón A ver si es verdadero o falso Punto para los leones Punto para los leones Eso, 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 eso Una falla Siguiente Erick Siguiente Erick No sean males Siguiente pregunta para mis amigos los leones A ver A ver ¿El telescopio fue descubierto por Benjamin Franklin verdadero o falso? Falso. Vamos a ver si es falso. ¡Ah! ¡Falso claro! Y sí, sí es falso. ¡Claro que es falso, exacto! Y correcto. ¡Obvio! ¡Mójalo! No ha mojado, no lo ha mojado. ¡Mójalo! ¡Mójalo! ¡Oye, no seas así, tiene que bañarle! ¡Pato está en el agua! ¡No tiene que mojarlo, Brenda! ¡Prenda, oye! A posición, Brenda, no se debería mojarlo. ¡Mójalo, Juan! ¡Pato está en el agua! ¡Orden, por favor, Brenda! ¡Corina! ¿La isla Borabora está ubicada en Australia verdadero o falso? ¡Falso! A ver, jala la palanca. ¡Correcto! ¡Ay, no vale! ¡Eso es fácil para Cory! ¡Oye, Cory! Punto para las cobras. ¡Uno a uno va la cosa! Vamos avanzando parejo, 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 parejo. Pregunta para mis amigos los leones. ¡Bien, amor! El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nació en el estado de Washington, D.C. ¿Verdadero o falso? ¡Ehm, verdadero! A ver, jáleme, por favor, la palanquita. Ok, como guste, jefe. ¡Oh! ¡El pobre se está ahogando! ¡Era falso, mi querida! ¡Ay, prestigiosa y no menos adorable, Brendi! Y cero, y cero, y cero, perdón. No sé quién nació mi mamá. Oye, ¿cómo voy a salir de Barack Obama? Corina. Con la justa, sé dónde vivió. A ver, el segundo nombre del futbolista Lionel Messi es Antonio. ¿Verdadero o falso? ¡Eso es verdadero! Jale a la palanca, por favor. No, es falso. Se llama Andrés. Era con él. ¡Andrés! ¡Andrés! Sigue uno a uno, empatando. Eric, siguiente pregunta. Vamos con los leones. A ver, Brendiña. Mándame. Los árboles de tamarindo, ¿pueden llegar a medir hasta 30 metros de altura? ¿Verdadero o falso? Falso. 30 metros. Jale la palanca, por favor. Es mucho, 30 metros. ¡Ay, verdadero! Si usted quiere agua, toma tu agua. Pobre Duilio, pobre Duilio. Por ahí no celebres mucho, por favor. No tenés idea. Mateo García, Kumakawa. ¿He considerado un precursor de la independencia del Perú? ¡Verdadero! Por favor, jale usted la palanca. No, es falso. Es un prócero de la independencia del Perú. Por favor. ¡Es lo peruano! ¡Ay, ay, ay! Agua, agüita. ¡Qué riquiche, che, 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 mo! A ver, vamos con la siguiente pregunta. Para mis amigos los leones, para mi amiga Brenda. ¡Ay, ay, ay! El Caballero Carmelo. ¿Es un cuento escrito por Ricardo Palma? ¿Esto es verdadero o es falsiño? El Caballero, ¿qué? El Caballero Carmelo, oye. El Caballero Carmelo. ¿Es un cuento escrito por Ricardo Palma? ¿Verdadero o falso? Falso. Jale la palanquina. No sé. ¡Es correcto! ¡Punto para los leones! ¡Le escribió! ¡Abra del hogar! 2-1 ganando los leones. Que se preparen las cobras para la siguiente pregunta. ¿Qué es? Dos puntos. El apóstol Judas Iscariot. ¿Murió quemado en la hoguera? ¿Verdadero o falso? Guacho, deja de soplar. ¡Falso! Falso. Jale la palanca, por favor. No, vale. Guacho estaba atrás de Ana Karina. Sopla. Ahí está. Correcto. Correcto. El falso. Qué lindo. ¡Punto para las cobras! ¡Falso ahí, Guacho! Dos a dos. Acá se define en esta ronda. A ver. Mi querida Leona. Ya. ¡Ah! Leona brasileira. Ya. Nacionalizada peruanina. Sí, hace más de cinco años ya, amor. Ay, ay, ay. Cinco añartus. La glándula tiroides está ubicada sobre la tráquea, ¿verdadero o falsivo? ¡Verdadero! ¡Y es verdadero! ¡Punto para los Leones y ganamos este juego! Eso, 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 eso. La primera ronda la ganan los Leones. Me emocionó un poquito más de la cuenta. Eso es. Siguiente dupla. Facundo y Jimena versus Patricio y Flavia. Ya se encuentran en posición, muchachos. Jimena, ¿estamos listos? Se agarra Jimena con el pericotito. Siguiente pregunta. ¿La velocidad promedio de un estornudo es de 50 a 70 kilómetros por hora? ¿Verdadero o falso? Falso. Jale la palanca, por favor, y le cuento que es verdadero. ¡Ay, ay, ay! Eso salió con furia. Yo creo que producción tiene algo en contra de Facundo. Dios mío. Qué rico, qué rico baño. Me encanta. Ahí está. A ver, ¿cómo, cómo, Flavia? ¿Cómo, cómo ese pasito, Flavia? Ahí está, qué rico. Parece un ratoncito de pradera. Vamos con la pregunta, justamente para Flavia. El bisón. ¿Es un animal que se parece a una comadreja? ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. Jale la palanca. Y es conforme. ¡Correcto! ¡Punto para los leones! Eso es, eso es, eso es. A ver, prepárate para el baño, Facu. El colágeno. Es una vitamina. ¿Verdadero o falso? Facundo, sopla. Gime para hoy, por favor. Verdadero. Jale la palanca, por favor. Es falso. No. Que yo quiero agua. ¿Qué pasa con el agua para Facundo? Agüito. Estamos ahorrando agua, un poquito. Ya, ya, ya. Ya me ha ganado mucho ya. Bueno, es falso, porque es una proteína. Vamos con la siguiente pregunta para los leones. ¿El Benedictus es un canto evangélico verdadero o falso? Verdadero. Jale la blanquiña. Y es verdadero. ¡Punto para los leones! Hoy, 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 hoy. Trampa, trampa, trampa. Tengo una objeción. ¿Qué pasó? Hasta ahora que yo sepa, Flavia no hay ninguna eminencia cultural. O sea, hay cosas que no puede saber. Patricio le está soplando atrás. ¿Y qué pasa? No, no, no. No es una... O sea, usted dice que Patricio sí es una eminencia. Patricio está soplando. Mirá, Patricio tiene suerte. ¿Qué está soplando? Porchela, venimos también a soplando. Juancho, regresa a tu duchillo y te deportan, ¿no? Rápido, rápido, rápido. Pará. Así me gusta, Flavia. Por favor, dale a tu lugar, ¿ok? A ver, vamos a demostrar si Ximena sí es una eminencia. Vamos a ver. A ver, a ver. Si hoy es domingo, el pasado mañana de mañana será miércoles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sopló, sopló. Oye, oye, Facundo. Sopláse, no sopláse. No, no, no. Y me miré a tu círmico. ¡Esa! Bueno, es lo que me está diciendo Pato. ¿Alguien tiene una cinta de coach para su boca? Se escuchó por el micrófono. ¿Tiene alguna repetición o no? No, no me ha soplado. A menos yo no he escuchado nada. La verdad que yo no escuché nadita de nada. Escúchame. Déjanos, vamos a ganar. Patricio, eres el menos indicado, ¿ah? Mira, mira, mis ojos no... De Facundo en todos los juegos. ¿Ya? Pero de Patricio tampoco, pues. No, obviamente, también. A ver. Por favor. Siguiente pregunta. A ver. Bueno, igual vamos ganando nosotros. ¿Cómo va el puntaje? 2-0. 2-0. 2-0. El segundo apellido de Bruno Pinasco es Pérez. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Jala la palanca, por favor. Ya la jalé. No, tienes que jalarla después que yo te diga. Ah, ya. Jala la palanca. Listo. Es correcto. Punto para las cobras. Punto para las cobras. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, vamos con la siguiente pregunta para los leones. Si aciertan esta, ganan ustedes, leones, ¿ah? Así que atentos, por favor. Heidi Klan, ¿es una modelo norteamericana verdadero o falso? Es falso. Jala la palanca. Jala la palanca. Es correcto y ganamos los leones. Y la alemana. Un juego más. De Alemania. Un juego más. Ganamos los leones. Un juego más. Ahora Flavia Laos también es artista de cine. Flavia Laos es artista de cine y sabe todo sobre cultura. Y modelo internacional, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está acontecendo? Caramba, pensé que ya me habían dicho que habíamos ganado. Por favor. Por favor. Bueno, vamos ganando. Yo creo que los leones están muy emocionados últimamente. Y Mario Hart y Jessamine. Prepárense, por favor. Ubíquense. Todavía no han ganado. Ya quieren festejar. Pero ya casi, ¿no? No, pues. Ya mucha, mucha emoción. Ya mucha vaina ya. Ahí está. Vamos, cobras, por favor. No se me desalmimen. Seguimos en competencia. ¿Dónde está Nicola, Nicola? Vamos a posición. Nicola, ahí va Nicola, ahí va Nicola, ahí va Nicola. Se estaba echando un poquito de jaboncito de pasada para bañarse. Ahí está. Se ha echado champú. Ay, qué lindo. Entre, Nicola, por favor. Luciana, ¿estamos listas? Sí. Ya. Los bantúes son individuos de origen asiático. ¿Verdadero o falso? Bueno, creo que verdadero. Jala la palanca, por favor. Es falso porque son africanos. Perdoncita. Perdoncita. Ay, pero está cerca. Sí, África. Ay, qué rico. Y esta pregunta para los leones. Vamos, leoncita. A ver. Oído la música. Los estigmas son marcas que aparecen misteriosamente en algunos cuerpos humanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Jale la palanca y es... Correcto. Correcto. Ahí está, y es a mí, reivindicándose. Eso es. Luciana. Según la Biblia, el padre del rey Salomón fue David. ¿Verdadero o falso? El padre del rey Salomón fue David. Falso. Jala la palanca, por favor. Ay, qué pena. No, la ducha está malograda. Estamos perdiendo, pero tontamente. Tontamente vamos perdiendo. Ya, acá caen, acá caen los leones. A ver, siguiente pregunta para los leones. Ratatouille. ¿Es un plato vegetariano? ¿Qué proviene de Italia? ¿Esto es verdadero o falso? Ay, yo quiero esas preguntas también. Jale la palanca. Y es correcto, es falso. Puntazo para los leones. Porque este es oriundo de Francia. Dos a cero ganando los leones. A ver, Luciana, atenta. Michael Jackson tuvo hermanos gemelos. ¿Verdadero o falso? Michael Jackson tuvo hermanos gemelos. Falso. A ver, jala la palanca, por favor. Es verdadero. Qué pena. Marlon y Brandon falleció a horas de no ser. Esa es la verdad. Y vamos con la siguiente pregunta para los leones. Yes, I mean. México. Es el país. Mario, por favor. Mario, toque. Sopla y sopla ahí. Jalen en la palanca y que se vaya. Pues se vaya. Mimo Waster. México. Es el país más poblado del continente americano. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Lucas, nosotros. Jale la palanca. No. Es falso. Es Estados Unidos. Agua. Siguiente pregunta. La ballena azul es el mamífero más grande que existe en la actualidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Jalen en la palanca, por favor. Es correcto. ¡Bien! Partimos. Punto para las cobras. 2 a 1. Vamos con los leones. Y la pregunta es. El futbolista Jefferson Farfán juega actualmente en el equipo Schalke 04. ¿Esto es verdadero o falso? ¡Falso! Jale la palanca. Jale la palanca. Y es correcto. Yeah. Yeah. Juega en el Al-Hazira de Emiratos Árabes Unidos. A ver, a ver. Punto para los leones. Tenemos que parar. Vamos a parar la competencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Mario Hart. Dicen que Mario Hart ha estado soplando toda la competencia. Toda la competencia ha soplado, Mario. Yo no he visto eso. Todita se escucha hasta por allá. Por supuesto. Hasta Pachacamac se escucha. Acá estamos en el extrema. En el público. ¿Ha estado cierto que soplando? Ahí está. No está soplando. No está soplando. Sí, ¿ya ves? No. Por favor. Mira, yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Vamos a ver. Yo no he visto nada. Pero aquí la producción me ha comentado esto. No entiendo nada. Ahí tenemos. Mira, aparte de la repetición. A ver. ¿Pueden, por favor, poner una repetición? Ponemos una repetición, por favor. A ver. Tenemos una repetición. Ahí está. Y la pregunta es. ¿El futbolista Jefferson Farfán juega actualmente en el equipo Schalke 04? ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Y es que se vea soplado, se vea soplado. Pero se vea por la pantalla. En esa pregunta no se nota. A ver, a ver, a ver, a ver. No se ha soplado nada. Y tampoco vamos a ser malos. Mario hasta ahora no gana un solo punto. Y el único juego que gana, le van a quitar el punto. No me parece justo. Nada. Por favor. Están viendo la cámara. No se ha soplado nada. No entiendo nada. Dicen que los leones regresan a cero. Nicola quiere aportar. Hay que darle el punto a Mario. Tiene razón. Punto para Mario Hard. De verdad. Ya no gana nada. Miren, yo no soy de acuerdo, pero la producción ha tomado una. Un ratito, 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 un ratito. La producción, los árbitros y todos han tomado una decisión. Y nos dicen que los leones regresan a cero, ¿cierto? En este turno, en este turno, vamos a seguir jugando. Seguimos con el juego. No entiendo, no. La verdad que no estoy de acuerdo. No entiendo. No, no. A ver, Eric, un rato, en serio. Están viendo las cámaras. En la repetición no sopla, Mario. No está soplando. En este turno va uno a cero a favor de las cobras, ¿verdad? Ya, chicos, tranquilos, tranquilos. O sea, la producción no va a decir que... No va a echarse para atrás. Vamos a continuar, pero Mario, por favor, vamos. Lo que sucede es que, bueno, no se ha visto en esta repetición, pero durante toda la competencia, durante el turno de Mario, de Mario Hart, era estado soplando. Entonces, ¿para qué ponen la repetición? Bueno, ya, los leones tienen cero aciertos y las cobras tienen un acierto. Siguiente pregunta. Aquí le toca, Eric. Empezamos con los leones. A ver. Ok. A ver, dice. San Juan es la capital de Puerto Rico. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Jale la blanquiña. Jale la blanquiña. Y... ¡Oh! Era verdadero. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Madagascar se encuentra en el océano del Atlántico. ¿Verdadero o falso? Falso. Jale la palanca, por favor. Es correcto. Punto para las cobras. Madagascua. Ay, ay, ay. Veinte para acá, veinte para acá, veinte para acá. Vamos. Seguimos, vamos con los leones. Pregunta. Francisco Benítez. ¿Es el nombre real del actual papa, verdadero o falso? Falso. Jale la palanca. Correcto. Punto para los leones. Vamos. Es Jorge. La noche vamos a escapar, no. Tú y yo nos vamos a la unidad. Luciana. Si está cierta, Luciana, ganamos las cobras. Así que en tus manos está hija mía. Depresión. A ver, el poeta y escritor César Vallejo nació en el Departamento de la Libertad. ¿Verdadero o falso? Mario, ¿qué haces? ¿Verdadero? No asientes. ¿Por qué asientes con la cabeza? ¿Verdadero? Oye, no te hagas, ¿ah? ¿Qué cosa? Les están soplando. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Escúcheme, escúcheme. Yo he visto así a Mario, ¿ah? Escúchame. No me he dicho nada. Ana Karina. Oye, Mario. No, 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 no. Te lo juro por mi madrecita. No, 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 no. Mario, Mario estaba moviendo la cabeza al hino de la música del fondo. Escúcheme, escúcheme. Me acaban de quitar el punto a los leones. Porque dicen que Mario estaba soplando a todos. Y ahora yo acabo, o sea, yo con mis propios ojos acabo de ver a Mario haciendo así. Y Luciana mirando a Mario así. O sea, Mario, en verdad no digas que, Mario, ir y barren. Escúchame, escúchame, yo no soy árbitro, pero represento a los leones. Y como representante de los leones, esto se debería repetir. O sea, se debería anular. Voy a tratar de ser así como que, a ver, mi querido Mario Jano. Yo no creo que Ana Karina, siendo la conductora también del programa, esté mintiendo. No, 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 escúchame. O sea, que yo sí miento. Estás tratando de defender lo indefendible, Erick Lera. No, 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 otra cosa que yo no he visto. Ella tampoco ha podido ver. Antes era, antes decías María Mitómana. Ahora es Ana Karina Mitómana. No me conoces. En cuatro días no puedes decir que me conoces. Para decir y afirmar que soy mitómana, porque no lo soy. ¿Gané? ¿Qué vamos a hacer entonces? Dije verdadero, dije verdadero. Ok, ok, vamos a hacer preguntas. Ya, vamos a hacer preguntas y el primero que responda gana. Porque se les ocurrió, no más. O sea, se puede decir que una sola ronda para ellos, ¿cierto? Una sola ronda, el que haga bien la respuesta... Que hay injustos. No es injusto, no es injusto. Ok, que entre Mario, por favor, a la ducha. ¿Pero qué puedo hacer, muchacho? Defendernos. Hijo, hijo, hijo. El agua no mata, pues oye. A ver, pregunta para los leones. Por favor, para hoy. Las vicuñas. Las vicuñas. ¿Fueron domesticadas por los incas? ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Jale la palanquina. No, no es correcto, no es correcto. No es correcto, lo siento mucho. Esto es verdadero, hija mía. A ver, acá se define, ¿no? Ya. A ver, Luciana. Te estoy mirando, María. Luciana, no te quiero presionar, pero si tú respondes correctamente, nosotros ganamos. ¿Ah, sí? Ganan las cobras el juego, la competencia. Ah, ya, este round, este round. Ah, ya, me estaba asustando. Ya, las palabras, la palabra es drújula, se tiltan sin excepción. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Verdadero! Jala la palanca. Es curiosa ya. ¡Correcto! Aguanta. Este turno lo ganamos las cobras. Ya, eso es lógica, eso es lógica. Eso es que, ya sabes que. Oye, ¿qué pasa con las cobras? ¡Pero este juego ganaron los leones! ¡La cobra viene el round, pero el juego ganaron los leones! No tiene que ser, qué picones, oye. Qué tramposo. ¡15 puntos! ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos acumulando? Leones, escuchen bien cobras, ¿ah? 55 puntos y cobras 30. ¡Ay, qué pena! Qué pena, qué pena. Perdóname, perdóname, una pena, ¿eh? Una pena, UPC para las cobras, UPC. Eric, ¿en dónde andas, Eric? ¿En dónde andas? Aquí, aquí, cerca al público, muchachos. ¿Cómo lo están pasando? Todo bonito. La competencia, como verán en sus casas, como ven aquí, está muy, pero muy reñida. Personalmente, yo me quedo sorprendido. Lo estoy viviendo de maravilla. No pensé que el programa fuera así, con tanta adrenalina, con tanta fuerza. De verdad que los muchachos se esfuerzan muchísimo por lograr el objetivo, que es ganar. No, es una guerra de verdad, es una guerra. Bueno, seguimos. Como verán, las cosas, pues, están medias complicadas. Han habido juegos bastante difíciles. Lo importante es que ellos sepan que tienen que trabajar siempre en pareja. Vamos con la siguiente competencia. Esto. Esto. Esto se llama. Esto se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pasa Globo. Así se llama. Dale. Dale. Y empezamos así. Tres, dos, uno, más. Ahí está. Y comienzan a pasar en tu. Mucha coordinación. Coco Maggio. Maggio. Y Paloma. Maggio estaba acelerado. A ver, ¿qué pasa ahí? Se cayó la dupla de las Cobras y tiene que ir por su globo porque se reventaron. Ay, ay, ay. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Retroceden las Cobras. Coco Maggio deposita. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Esto es un detalle que escapa de ellos. Vamos a parar la competencia. Vamos a retomar. Entra la producción, por favor. Y vamos a cambiar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, rápido. Se ubican. Vamos a repetir el juego. Vamos a repetir el juego, chicos. Están quedando listos nuestros chicos que van por el primer punto de este juego. Coco Maggio y Paloma Fiusa frente a Mario Uribarre y Pieri Nahuo. Ya están listos los muchachos. Ya están casi listos, casi listos, Mr. G, casi listos. Ahí está Coquito, Coquito. Quedando listo Coco. Ya estamos para empezar, muchachos. Ya se encuentran listos, se encuentran preparados. Van por sus globos. Ya estamos, cuando quiera entonces, Mr. G. Correcto, empezamos. Tres, dos, uno, va. Tiene que haber mucha coordinación. Vamos al espacio. Eso, coordinado, coordinadito. Eso, paso firme. No se olviden que son pareja, muchachos. Eso es. Coco Maggio, Vanessa. Muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien. Paloma. Eso es. Ahora retrocede también con coordinación. Vamos, muchachos. Estamos jugando contra el tiempo, ya saben. De la misma manera, Paloma, Coco, muy bien, muy bien. Quedan 33 segundos. Vamos, Cobras. Este es un juego de mucha coordinación. Ahora, el nobo tiene que reventarse. Levántense. Levántense y retomamos. Aquí va Coco Maggio y Paloma. Muy bien. La tiene fácil, pero no te relajes, Coco. Vamos, por favor. Ahí va Coco. Tampoco te botes, Coco, ¿ah? Tampoco te bote. Me puse un globito. Pero me traigo. Ahí está, Mariano. Luego ha reventado. Ahí está. Ahí está retrocedido. Cuidado, cuidado, cuidado. Coco, no te me emociones. Emociones. Que pase, Ibarren. Que pase, hermano. Tranquilo. Ahí está Maríter Ibarren dejando su globo. Vamos, que nos quedan ya tres segundos. Dos, uno, tiempo. Serapio. Punto para los Leones. Puntazo para los Leones. Siguiente dupla. Siguiente dupla, siguiente dupla. Punto para los Leones. A ver, prepárense. Nicola y Luciana versus Brenda y Duilio. Este juego parece sencillo, mi querida. Parece sencillo. Ana Karina, pero no es. Necesita mucha coordinación. Si tú, si un día tú y yo jugamos eso, nos caemos. Yo no podría. De todas maneras. Aparte, tengo que admitirlo, en tallarín estamos complicados. Tus piernas son un poco más largas. No, no serviríamos para esto. Yo creo que el ébate yu sería la opción. No, y además el tamaño de los zapatos también es muy grande, creo. No, pero imagínate, me dolería la espalda. No, no podría. Bueno, vamos. Tres, dos, uno. ¡Va! Se sienten pasos en el arco, señores. Más Duilio que tiene un hambre complicadillo. ¡Ay, Dios mío! Vamos, vamos, retomar, retomar. Nicola y Luciana. Ahí me caí, me caí. Luciana y Nicola tienen patrón. Vamos, Nicola. Están muy concentrados. Hablen, hablen como un índice. ¡No, se cayó Nicola! Nicola cayó como una papa. ¡No, se le va el globo! ¡Frenda, Duilio, Duilio! Tiene que regresar por otro globo, Nicola. Ya juiste, ya juiste. Hablen, hablen entre ustedes. Ahí está. Uno, dos. ¡A la lucha! Y otra vez se cayero. Vamos. Los leones. Vamos, vamos, vamos. Falta uno. Nicola va a dejar su globito. Vamos, Nicola. Ahí va, Nicola. Haz de cuenta que estás esquivando. Ahí va, Nicola. ¿Qué puedes? Duilio, se ríe. Esa es la manera. Cógele la cintura. Con esa sonrisa característica de oreja. Ahí está. Uno, dos. No, Nicola. Hablen, hablen. Uno, dos. Ustedes pueden. Vamos. Ya quedan siete segundos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Punto para las cobras. Punto para las cobras. Punto para las cobritas. Vamos ganando, vamos avanzando. Duilio, más malo que pegarle a tu mamá y a la madre. Zacunto y Ximena versus Patricio y Flavia. A posición. Estamos en la pretemporada de Esto es Guerra. Así es. Pretemporada de Esto es Guerra, señores y señores. Muy agradecido. Gracias a Dios ya tengo programa propio. Es así, Mr. G. Contentísimo. ¿Ya estamos? ¿Se están preparando? Los muchachos se están preparando. Ya está listo. Facundo. ¿Se encuentran ya listos? Listo, tres, dos, uno, va. Vamos, chicos, vamos, chicos. Y aquí viene con todo se da la partida. Vamos, Flavia, con todo, vamos. Con la competencia y va Facundo. Facundo y Ximena están adelante, Patricia. Está usted cayó, que viene. Ya, listo. El cuencho también se iba a ir a pisa. Va, va, va. Ahí está. Muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Así, así, así. Así, vamos. Ahí va. Un pato y un pericote por la gloria. Ahí está. Concentrado, chicos. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, Patricio. Dando instrucciones permanentemente y van a depositar sus locos. Ahí va, va. Ahí va, siguiente. Deposita en segundo. Eso es, ya. Lo que puedo admirar de esta dupla de Leonis es la paciencia que existe entre ellos. Aquí va, Patricio. Es buen profesor de cuando, ¿eh? No, Facundo. Ahí va, Facundo. Facundo. Va, Facundo. Quiere que tomar el noche. Siguiente, vamos. Quedan cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Esa es la manera. Uno, tiempo. Tampo para los leones. Puntiño para los leonciños. Seguimos con el juego. Y la medición. Seguimos. Punto para los leones. Ahora se encuentran ya. Muchachos, ya estamos listos. Los siguientes participantes son Mario Iribarren y Fierina versus Brenda y Duilio. ¿Lo dije bien esta vez? Esta vez lo dijiste. Vamos, Duilio. Muy bien. ¿Se caerá o no se caerá, Duilio? Tres, dos, uno. ¡Va! Y aquí empezó. Duilio. Tranquilos, tranquilos, chicos. Se le cae el globo. Pate un poquitillo. Y viene Mario Iribarren. Y ahora si Mario se cayó. Oye, le decía que se caigan a los leones. Chicos, no se alojen, no se alojen. Con tranquilidad, con tranquilidad. Ahí está, ahí está. Aquí, allá. Como bailando. Al mismo ritmo. Muy bien, Duilio. Eso. Eso es. Aquí viene Mario Iribarren. Creo que en este juego no la ve. Duilio, ¿no? Allí va Duilio. Duilio. Sí, Duilio. Está más asado que un pollito. Ahí está. El primero y el segundo. Bien, bien, bien ahí. Viene Mario Iribarren. Estamos pisando. Ahora viene el retorno. Lo veo muy coordinado. Duilio. Bueno, Duilio. Ahí está Duilio. Respirando hondo. Viene Mario Iribarren también con un nuevo estilo. Atención que toma. Cuidado, cuidado. Hacemos adelantado, Duilio. Y ahora se cayó. Vamos con el tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno. Ahí está. Punto para los leones. Muchachos, esto es cuestión también, aunque no lo crean, de ritmo. Punto para los leones. Vienen contando. Tres, uno. Escucha bien, Eric. Tres puntos para los leones y uno para las cobras. No sé qué está sucediendo, qué está acontecendo con las cobras. El día de hoy han venido, no sé, un poco desanimados. No sé qué está pasando con ellos. Están un poco desmotivados. No sé qué es lo que está ocurriendo. Vamos con las siguientes duplas en competencia. Coco y Paloma versus... Nicola y Luciana. Nicola y Luciana. Vamos, cobras. Vamos, muchachos. Ya se están ubicando. Nicola, yo te tengo fe, hermano. En esta, esa. Vamos, mira, contando. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Con ritmo. Dos. Y dos. Uno, más. Ahí está muy bien. Qué coordinación de mi equipo, por Dios. Y aquí va Coco. Coco, ya. Esto es increíble. Tengo unas clases ustedes. Coco, macho y Paloma. Paloma da instrucciones. Coco parece un experto. Parece que fuera sencillo. Se cayó Nicola y se le reventó el globo. Ahí está, Paloma. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal pareja? Dios mío. Ahí retrocede Coco, macho. Y se cae Coco. Paloma lo levantó. Tranquilo, Coco. Como si fueran títeres. Tú me dejaste caer. Ahí está, muy bien. Ahí está. Ahí va Coco. Excelente. Vamos, vamos, Nicola, que estamos iguales. Últimos 25 segundos. Un globo cada uno. Vamos, vamos, vamos. Aquí va Paloma. No se olviden que estamos contra el tiempo. Así es. Quedan 15 segundos. Tenemos un tiempito hoy extra. Vamos. Aquí va Coco. Y se cae nuevamente el globo. Vamos a ver el globo. Sigan, sigan, sigan. Esa hora, Nicola. Esa hora. Y ahora van a quedar 5, 4, 3, 2, 1. ¡Quieta! Ahí está. Un tazo para los leones. Y este juego lo vuelve a ganar los leones. Bueno, ya nos vamos. Es un hecho que el día de hoy lo ganamos nuevamente nosotros los leones. Gracias por estar aquí. Otra vez los leones. Soy apego.